¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. ¡Rumbo al socialismo! ¡Con Chávez! ¡Con Chávez! ¡Todos somos sus hijos e hijas! ¡El pueblo es el hijo de Chávez! ¡Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad! ¡La hojilla, la hojilla! Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, La hojilla. Que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo al marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco... Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La hojilla. Sí, estaba viendo lo de las cifras de COVID y Estados Unidos pasó de largo los 10 millones de contagios. Y creo que batió récord en esta última semana, sobre todo en las elecciones, por no tomar previsiones, ¿no? Y aparte de eso, por el llamado del señorito Donald Trump a la gente a la calle. Y ustedes saben que él está negado al tema del COVID. Es más, de hecho, está anunciando, no solamente el hecho de que está trincherado en la Casa Blanca, sino que está anunciando una vacuna alemana de la Pfizer, que todavía dicen que no tiene, no está aprobada. No está aprobada. Él está jugando con el tema mediático, sobre todo con el tema de las redes. Pero yo estaba viendo que Estados Unidos tiene 11.222.519 contagios hasta ahora y lleva 251.242 fallecidos, lamentablemente, allá. Nosotros tenemos, estamos en el segundo lugar con países con mayor recuperación de COVID y también estamos con un muy, muy bajo nivel. O sea, afortunadamente, no digo afortunadamente el hecho de que a uno no le duelan los fallecidos. No, no, en absoluto. Yo siempre he dicho aquí que lo de los fallecidos para nosotros es un tema que es doloroso. Pero afortunadamente, por todo el tema de bioseguridad que hemos tomado en Venezuela, se ha logrado que las cifras sean muy, muy, muy bajas. Muy bajas. Aparte de que tenemos un alto índice de recuperación. Pero estaba sacando las cuentas y dice en Latinoamérica, para que ustedes vean, supera a Estados Unidos por un millón o novecientos mil más o menos contagiados y por doscientos mil fallecidos. Pero tú te pones a sacar la cuenta y vemos que Brasil nada más, y el señor también, igual que Donald Trump, está negado al tema de la, además, de hecho, desprecia olímpicamente el tema de la vacuna, dice que los chinos porque no probaron su vacuna. No, no, los chinos están probando la vacuna. Pero está negado y tiene nada más y nada menos en contagios. Brasil tiene cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil contagiados y tiene ciento sesenta y cinco mil fallecidos, lamentablemente. Colombia tiene un millón ciento noventa y un mil contagiados y va por la cifra treinta y tres mil ochocientos fallecidos. Perú tiene casi el millón de contagios, novecientos treinta y cuatro mil ochocientos noventa y nueve. Y tiene, lamentablemente, decesos treinta y cinco mil ciento setenta y siete. Chile, más de medio millón de contagiados, con catorce mil muertos. México, casi el millón de contagios, noventa y siete mil seiscientos veinticuatro fallecidos. Y Ecuador, casi doscientos mil contagios, mil setecientos cuarenta y seis fallecidos. Eso es lo que hace que Latinoamérica sea uno de los focos, sobre todo en Brasil, uno de los focos de mayor contagio. Quien está con nosotros, porque hoy tengo, antes de que te enseñen, ya voy, no me la enfoquen todavía. Nosotros hoy tenemos tres invitados y un analista. Tres invitados y un analista. ¿Por qué nosotros vamos a ganar el próximo seis de diciembre? ¿Por qué debemos ir a votar? De paso, hoy hay que decirles bien claro cómo hay que votar. Pero evitad, mañana viene un simulacro, todavía no me lo enseñen. Ya voy. Este, viene un simulacro. Que también vamos a hablar del simulacro. Se supone, Diosdado dijo, en el foro de los pueblos, en el bloque histórico de los pueblos, dijo que teníamos que ir hoy mismo a corregir errores, o sea, mañana, a corregir errores con las votaciones. Por ejemplo, para votar en lista nacional, usted solamente tiene que votar por la tarjeta del que usted quiera. No vamos a decir quién es. Del que usted quiera. No, no. Pero solamente allí. No va a aparecer. Por ejemplo, yo soy candidato nacional. No aparece el nombre, pero está la tarjeta. Por ejemplo, es un ejemplo que puedo dar. Yo no estoy diciendo que voten por mí. ¿Verdad? No, 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 es que hay que ser en este caso ecuánimes, equilibrados. ¿Verdad? Ok. Tú lo dirás después. No hay problema. Pero la lista nacional es, marque tarjeta la que usted quiera. Tú dirás después. Bien, eso por un lado. Tienes que enseñar también a cómo votar, por favor. También está lo de Phil Ben. Ahorita mismo estaban en medio del marco del festival del libro. ¿Verdad? Yo quiero anunciar el libro que salió de Pascualina Curcio, que es Comando Sur y la Vergonzosa Asamblea Nacional 2016-2020. Ese libro, prontito, prontito, nos lo van a mandar firmado Pascualina, que sacó. Este, lo prologué y están unos comentarios de Luis Brito, de Luis Brito García. Bien, tengo de invitada a Olga Álvarez. Gracias, Mario. Por eso es que vinimos elegantes hoy, ¿verdad? Yo tengo tres invitados. Primer invitado, Comandante Hugo Chávez, como líder fundamental de la Revolución Bolivariana. Segundo invitado, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y es el líder en este momento que impulsa la Revolución Bolivariana con el espíritu del Comandante Chávez. Y un tercer invitado, que es Diosdado Cabello. Yo traje tres discursos y la pregunta básica de oro es, ¿por qué nosotros tenemos que, asimismo como sacó el libro Pascualina Curcio de la Vergonzosa Asamblea Nacional 2016-2020, ¿por qué nosotros tenemos que ir a votar? Vamos a... Buenas noches, Olga. Tú tenés unos libros también que creo que... Buenas noches, Mario. Gracias por la invitación a la hojilla. Sí, había ahí, por supuesto, un reconocimiento que se hace en la Filbain, especialmente a nuestro querido Aquiles Nazoa y, por supuesto, al profesor E. Arlene Herrera. Mi hermano, mi primo. Él es primo mío. Ah, sí. Es primo mío. Y además es candidato. Segundo apellido, García. Candidato también a la Asamblea Nacional. Candidato también a la Asamblea Nacional. Tiene un libro recomendado para todos los niños, pero también para los adultos. Que tengan corazón de niños. Que tengan... Todo revolucionario tiene esperanza de niños. Rocinante comió muchas ciruelas en el parque. Rocinante comió muchas ciruelas en el parque. Muy recomendado también por el presidente Nicolás Maduro, que asistió al bautizo del libro. Y hay otro libro que yo tengo el honor de presentar, que es de Sergio Rodríguez Gelfeste, sobre los tratados de Trujillo y el encuentro de Simón Bolívar y Morillo en Santa Ana, que se presentará el martes. Y ha sido una cantidad de libros que este año van a la Filben, ahorita no recuerdo, pero son muchísimos, de poesía, de prosa, o sea, de cantidad. Sí, tanto digital como impreso. Sí, sí, no, la mayoría están siendo distribuidos de forma digital. O sea, también generosamente muchas editoriales lo están difundiendo en forma digital para el disfrute de la familia y más en este marco de pandemia. Yo quería, Mario, aprovechar para hacer un comentario sobre el COVID en relación a lo que tú estás diciendo. Pero pareciera que también hay otro elemento que no le hemos sacado partido. Y sobre todo en esta época de reflexión de lo que han significado dos modelos, ¿no? El modelo socialista en medio de la pandemia y el modelo capitalista. Es que si nosotros no hubiésemos tenido el sistema único, público, de salud, con todo el desarrollo del sistema primario de salud, de los CDI para asistir, dar asistencia primaria, cuando la persona apenas aparece en los primeros síntomas, se aísla en la familia. O sea, si ese sistema que Chávez pensó, además, digamos que, digamos, replicando el esfuerzo que había hecho Cuba. Y que está ahorita cívico, militar. Claro, o sea, todo eso fue lo que ayudó a que no ocurriera esa cantidad de contagios y de muertos. O sea, haber dejado esa estructura, digamos, ya pensada y construida en el 99 con el apoyo cívico-militar, pues hoy estuviéramos hablando de otra cifra. Pero solamente por la decisión del presidente de asumir, digamos, que las medidas previamente, ¿no? Antes del caso cero, del caso uno, perdón, pero el caso es que teníamos las estructuras. Y nos fuimos adaptando con mucha más eficacia lo que no puede suceder en Perú, que no tiene la estructura, lo que no puede suceder en Ecuador, que no tiene la estructura, lo que no puede suceder en Colombia, que no tiene la estructura. Lo que aún a pesar de haber tenido gobiernos como el de Lula, el de Dilma, todavía Brasil no tiene esa estructura. O sea, nosotros sí contamos con la estructura sanitaria y tenemos que protegerla. Esa es una de las tantas razones por las cuales no solo hay que seguir en revolución, sino que hay que asumir el poder en la Asamblea Nacional. Sí, señor. Mira, el próximo viernes, me están diciendo por acá que el próximo viernes 20 de noviembre a las 11 de la mañana, en modo virtual, va a ser la presentación del libro de Pascualina Curcio, del Comando Sur y la vergonzosa Asamblea Nacional 2016-2020 por la plataforma de Filme. Bien, vamos con el primer invitado, que es Chávez. Prepárese. No, no. Prepárese. Vamos con el primer video, el comandante Hugo Chávez. Ruedo. Dice Carlos Marx, la sociedad nueva nace contaminada de la vieja. Es imposible que nazcamos de la nada, pues. Bueno, los valores de la sociedad capitalista, y sobre todo en países como Venezuela, mire, aquí nos inocularon pero a fondo, nos enveneraron hasta la médula. Y todos, todos, unos más, unos menos, tenemos ahí el, ¿cómo se llama? Como un virus contra el cual hay que estar atento, siempre pendiente. Fidel habla mucho y me habla mucho, Chávez, los reflejos condicionados. ¿No ve que eso es algo científico, los experimentos aquellos de aquel señor llamado Pavlov? Eso es científico, a ti te acondicionan desde niño. Y a veces, sin que tú te des cuenta, se te disparan, ¿no? Se te disparan esos factores que están ahí, condicionados en tu subconsciente. Sin que te des cuenta. Uno mismo tiene que estar revisándose permanentemente. Cada quien, eh, cuidado, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? Y el grupo en el que uno se desenvuelve, eh, ¿para qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Eh? Entonces, muchas veces, desde hace años, uno ha venido enfrentando resistencias internas. Muchas veces, no se las expresan a uno directamente. A veces uno firma decretos, leyes incluso, instrucciones verbales o escritas. Y resulta que por allá alguien dice, se acata pero no se cumple. O un colectivo. A veces incluso sin decirlo, sencillamente, la actitud. Resistencia al cambio. Resistencia. Y no necesariamente perversa. Una de las tareas de la Asamblea Nacional es la investigación, ¿verdad? Y la Contraloría, bueno. Eso, eso tiene que ser con el gobierno, pero no solo con el gobierno. Ah, con el sector privado nadie se va a meter. Pero, miren esto, para que comparemos socialismo contra capitalismo. Ahora que la inflación está golpeando duro, producto de una conspiración y la especulación. Y algunos otros factores que estamos revisando, por supuesto. Esto es producto, sobre todo, de la especulación capitalista y un plan conspirativo que ha sido planificado por la burguesía, tratando de encarecer todo, tratando de generar desabastecimiento. ¿Con qué? Con miras a las elecciones del 26 de septiembre. Porque ellos van a hacer todo lo posible para tratar de ganar esas elecciones. Y nosotros les vamos a demostrar, camaradas, que más nunca volverán. Se lo vamos a demostrar otra vez. Miren, en las manos de ustedes, camaradas, en las manos de ustedes hay una gran responsabilidad. Y hay que penetrar el corazón, el alma de esos sectores, bueno, que no participan, o que no les gusta participar, o que se sienten excluidos, o que pudieran estar molestos, o pudieran estar descontentos por alguna o por otra razón. Hay que ir a motivarlos, a llamarlos. Está en juego el futuro del país. Ahora que estamos en este, en el medio de este horno socialista, de estas fraguas, estamos fraguándonos al socialismo. Y el caso nuestro es, bueno, casi único en el mundo. Ustedes saben que en todo el mundo se habían bajado, se habían arriado las banderas del socialismo en casi todo el mundo. A excepción de, bueno, de Cuba revolucionaria, socialista. Pero ni en Europa, ni en Asia, ni en América Latina, con alguna excepción, se hablaba de socialismo, o se habló de socialismo durante 20 años. Hasta que nosotros levantamos la bandera. Y el mundo empezó entonces a hablar de socialismo. Le cabe a Venezuela el honor de haber contribuido poderosamente al renacimiento del socialismo en el mundo. Del proyecto socialista, de las banderas socialistas. Entonces tenemos nosotros una gran responsabilidad, como pueblo, como colectivo, y nosotros como partido. Y vaya ustedes ahora como candidatos y candidatas a una asamblea nacional que debe ser cada día más socialista, más revolucionaria. Seamos humildes, seamos abnegados, estudiemos, profundicemos, seamos autocríticos. Dijo algún poeta, uno debe estar, el verdadero luchador social, vestido siempre de humildad, con el traje de la humildad, con honestidad, defendiendo con razonamientos los puntos de vista, aceptando que no tenemos nosotros, bueno, la verdad total de nuestro lado, no, aceptando que somos imperfectos, aceptando que hemos cometido errores, y llamando a esos sectores, a esos compañeros o compatriotas, que no participan, que están desmotivados, vengan con nosotros, que el camino es largo, y cada uno, cada una, es indispensable para la construcción de la arquitectura nueva de la Venezuela del siglo XXI. Hay que tener claro que estamos marchando hacia el socialismo, pero marchando, construyéndolo. Y el socialismo, en primer lugar, es un conjunto de valores, de valores, de códigos, y tiene su expresión en lo espiritual, tiene su expresión en la espiritualidad humana, en el humanismo, en la solidaridad, como lo dice el himno de nuestro partido, solidario es el tiempo de vida, amor, la esperanza de un mundo mejor. Ah, seamos solidarios, pero de verdad, no de la boca para afuera, no, con la idea, el espíritu y la acción, solidaria, en todas partes, los valores de la solidaridad, de la humildad, del compromiso, de la honestidad, del trabajo, el saber, el estudio, y luego, el socialismo tiene, bueno, su ámbito social, la sociedad nueva, la igualdad, la lucha de clases, y tiene su expresión política, la democracia popular, protagónica, la democracia revolucionaria, tiene su expresión económica, la economía, fundamentada en la propiedad social, de los medios de producción, tiene su expresión también territorial, la geografía radical, tiene varios frentes de lucha al socialismo, y hay que irlo construyendo así, pero ese tránsito al socialismo, camarada, como dice Mesaro, repito, debe ser, es necesario que sea, humanamente gratificante, ah, entonces, hay que explicarle bien a la gente, algunas diferencias, que ya son, notables, se pueden ver, se pueden tocar, se pueden palpar, en la realidad venezolana, para que la gente, pueda comparar, lo que es el socialismo, o va a ser, el socialismo, y lo que ya es, y ha sido, el terrible drama del capitalismo, que es lo que hace la burguesía, muchas cosas, para apropiarse, de los recursos del pueblo, por una parte, viene la revolución, incrementa los salarios, empiezan a acaparar, claro, es el capitalismo, que está intacto, por eso, Andreina tiene toda la razón, o nosotros, acabamos con el capitalismo, o el capitalismo, acaba con la revolución bolivariana, una de dos, hay que acabar, con la democracia representativa, esa es la democracia burguesa, y aquí está señalado, es la democracia participativa, protagónica, nosotros tenemos que estar, al servicio de un pueblo, ustedes vayan preparándose, para mandar, obedeciendo, nosotros, tenemos que mandar, obedeciendo a un pueblo, ah, imagínense ustedes que, en la asamblea, la oposición, obtenga mayoría, bueno, sería un golpe mortal, a la revolución bolivariana, no podemos optar, entre vencer o morir, necesario es vencer, la asamblea sería, un paso, para luego ir por Miraflores, es el imperio yanqui, que quiere detener, esta revolución, que además está teniendo, un gran impacto, en muchos otros lugares, del mundo, y le tiene preocupado, a la revolución bolivariana, una revolución que, a pesar de las fallas, las imperfecciones, a pesar de todo, sigue avanzando, aquí dentro, y por fuera, aquella frase de Bolívar, es memorable, cuando instaló, el último congreso, de tantos, que convocó él, para tratar, de construir una república, una patria, allá en Colombia, instaló, en enero del año, 1830, el último congreso, y terminó, aquel discurso, con aquella frase, así dice la frase, con ciudadanos, me ruborizo, al decirlo, la independencia, es el único bien, que hemos adquirido, a costa de todos los demás, pero, ese bien único, la independencia, es la puerta, que abierta, nos permitirá, ir reconquistando, todos los bienes, que a este pueblo, le pertenecen, a los pocos meses, moría Bolívar, y a los pocos meses, hasta la independencia, se había perdido, y un nuevo coloniaje, se instaló, sobre nosotros, y se perdió, la independencia, se cerró, el portón, se cerraron, los portones, que tanto, costó abrir, durante 20 años, de guerra, y de sacrificio, pasaron 200 años, hoy, hemos abierto, de nuevo, los portones, de la independencia, están abiertos, los portones, pero el camino, está comenzando, para lograr, la construcción, de la patria, el 2030, es la meta, para la patria, grande y socialista, los felicito camarada, gracias, fíjense, porque yo pongo, esta parte, del comandante Chávez, y me disculpan, que aparezcan traidores, ahí, pues hay traidores, que aparecen, traidores, que estaban escuchando, al comandante Chávez, y no, terminaron yéndose, como decía, el comandante Chávez, el comandante Chávez, era visionario, fíjate que habla, de varias cosas, ahí, si llegara, a tener la mayoría, de la asamblea nacional, es un golpe mortal, irían por Miraflores, se cumplió, que hicieron, que hizo, que hizo el fascismo, al llegar a la asamblea nacional, atacar directamente, no solamente, atacar a Miraflores, sino, que le asestó, un golpe tremendo, al pueblo venezolano, bloqueo criminal, el robo de circo, es decir, se cumple, una de las cosas, que dio el comandante Chávez, en el momento, en que ellos llegaran, a la asamblea nacional, iban a asestar ese golpe, y por último, Olga, y ya te permito, la palabra, el hecho, de los argumentos, estos son los argumentos, las diferencias, entre capitalismo, y socialismo, hay algo, que nosotros, tenemos que tener, muy pendiente, siempre, siempre, es, para nosotros, muy importante, la argumentación, que nosotros demos, en el momento, en que vamos a captar, a aquellos, que, que han sido, tocados, son de ellos, porque, ya el convencido, convencido está, el convencido, convencido está, pero, indudablemente, a los que han sido, creyeron en esa, en la oposición venezolana, y terminaron siendo afectados, por lo que, la misma oposición venezolana, en su afán, de entregar el país, y de entregar los recursos, terminó haciendo. Guau, Mario, pues yo quisiera, una, cuando tú estabas presentando, el programa, hablabas de, que tenías cuatro invitados, para hoy, tres invitados, tres invitados, y una analista, no, bueno, analistas como muchos, para hablar de Chávez, yo creo que lo que nos deja Chávez, son grandes reflexiones, no hay como analizar, a un gigante, incluso a tres gigantes, pues, los tres invitados, son, tres líderes, eh, de la revolución, entonces, lo que vamos a hacer, son reflexiones, como militantes, nos interpelan, más bien, esta, esta voz de Chávez, siempre nos interpela, yo estaba pensando, que hay mucha gente, que dice, bueno, pero, ¿por qué siempre el comandante Chávez? Bueno, porque como siempre en las misas, también se revisa, la palabra de los profetas, de los discípulos de Jesús, porque no fue Jesús el escribió, fueron sus discípulos, de la misma manera, nosotros, esto es una reflexión que traigo, ¿no? porque he escuchado algunas veces, bueno, pero, es que nosotros no podemos perder de vista jamás al comandante Chávez, ni a Bolívar, porque el pensamiento político, el pensamiento militar de Bolívar, es el que nos lleva a hacer hoy, lo que estamos construyendo, a hacer hoy, a hacer hoy, lo que estamos tratando de construir, que es el socialismo bolivariano, como decía Chávez, lo estamos construyendo, un día, tras otro, no está definido, todavía hay muchos vicios del capitalismo, como dice el comandante, cuando hablamos de hiperinflación, cuando hablamos de especulación, cuando hablamos de corrupción, son vicios naturales del capitalismo, no son vicios vinculados al sistema socialista, en el sistema socialista no se permitirían, es decir, el propio sistema, una vez esté ya construido, no permitiría estos tres vicios, porque ya habría un hombre nuevo construido, menos proclive a especular, por ejemplo, con más ética revolucionaria, con más capacidad para pensar, como dice el comandante Chávez, que lo importante es aquello, que es humanamente gratificante, por ejemplo, cuando dice el comandante Chávez, es que el comandante, en esos 15 minutos, 10 minutos, dijo muchas cosas, muchas cosas, que todas nos llaman a reflexión, uno, cuando hablamos de lo humanamente gratificante, vuelvo a lo que comenté, hace un momento, nosotros, en este momento, nos dimos cuenta en pandemia, de lo que es humanamente gratificante, porque nosotros pudiéramos haber tenido, como en Estados Unidos, un sistema de salud privado, de primera línea, con, digamos que, con toda la fama mundial, pero resulta que no puede atender a las grandes mayorías, porque hay que pagar, porque hay que tener un seguro, porque hay que pertenecer a una élite social, eso no es humanamente gratificante, en cambio, en nuestro sistema, en el sistema cubano, en el sistema iraní, estamos hablando del sistema de salud, como es lo humanamente gratificante, lo que prevalece, pues, tenemos toda una estructura, que permite la atención, de toda la población, no de un sector, ni de una élite, entonces, ha sido, digamos que eso, que es humanamente gratificante, ha sido burla, por parte de la oposición, durante todos estos años, y no solo burla, sino que se ha intentado destruir, mediante el saboteo permanente, a las diferentes misiones, que se han, digamos que se han pensado, y se han construido, en revolución, eso por un lado, por otro lado, wow, el comandante Chávez hace un perfil, de lo que debe ser, el candidato a la asamblea, porque estamos hablando, de un momento, en el que vamos a una elección, parlamentaria, y él hace una revisión del socialismo, de sus diferentes perfiles, habla del perfil humano, del revolucionario, de cómo debe sentir, cómo debe pensar, el revolucionario, cuáles son las virtudes, porque en el tema, de acabar con el capitalismo, también hay que acabar, con los vicios, que están muy internos, dentro de cada uno de nosotros, que bueno, que estamos inmersos, en un sistema, que no ha terminado, de morir, y no estamos todavía, o tenemos, tenemos resistencia a todos, a ese sistema, que tiene, que nacer, por el bien de la humanidad, no solamente, por el bien de la patria, por el bien de la humanidad, o sea, hay varios elementos allí, que daría como para hablar, cantidad de horas, pero me parece, muy importante, que el comandante Chávez, nos interpele, porque yo lo escucho, y me siento interpelada, yo estoy haciendo lo correcto, yo soy así de solidaria, yo lo hago por ego, o lo hago porque de verdad, siento el dolor del otro, lo estoy haciendo, porque da bien con algo, o sea, tú te empiezas a cuestionar, igual que cuando lees los libros sagrados, para los que somos creyentes, te empiezas a cuestionar, si tú estás cumpliendo, con lo individual, con mi parte, porque dice Chávez allí, todos somos indispensables, aquí no hay uno, dentro de la revolución, que no sea importante, por eso es que, la participación, en esa democracia, del voto, también es importante, aunque el comandante, es una reflexión también importante, sobre el sistema liberal democrático, sobre el sistema de representación, pues es con lo que convivimos todavía, del sistema, que esté en la constitución, y que por supuesto, no puede morir así de una sola vez, pero es parte del sistema, que hay que ir sustituyéndolo, por el parlamento comunal, que además es una promesa del presidente, Nicolás Maduro, que trabajemos en las leyes del poder popular, el parlamento comunal, pero bueno, son los elementos que están allí, o sea, cómo, cómo nosotros, primero luchar contra el ego, contra el propio ego, que es parte de los vicios, que acarreamos del capitalismo, el no pensar en lo colectivo, sino que pensamos, en lo individual, desde mi parecer, desde mi verdad, desde mi intelectualidad, desde mi trabajo, y no pienso, que mi verdad no es la única, exacto, que estamos, que tenemos que compartir visiones, dentro de la revolución, no solamente, con los sectores de la oposición, porque, a ellos hay que convencerlos, de sus errores, no se trata de no escucharlos, sino de convencerlos, de que ellos están equivocados, porque están equivocados, el modelo ha demostrado, ser un modelo equivocado, no, aparte de eso, hay que ser muy claro, yo, yo espero, de verdad, es mi, mi deseo, que en esta participación, por parte de un sector de la oposición, haya, de verdad, voluntad política, para, para participar, independientemente, de como quedan, cada quien aquí va, se supone, va a aceptar, este, quien ganó, y quien perdió, o sea, debe aceptar, humildemente, si perdió, o ganó, verdad, si, si convenció, es la palabra, pero está aquí, sin, sin embargo, yo no sé por qué, yo tengo, yo siempre hablo de esto, con cierta resistencia, yo creo, que, incluso, dentro de ese sector, de la oposición, hay un sector, que en el momento, en que, pueda dar la vuelta, la va a dar, eso pasó, en las elecciones presidenciales, con, con Henry Falcón, pues, por ejemplo, Henry Falcón, comete un error gravísimo, que es presentarse en el CNE, a desconocer al, al presidente Nicolás Maduro, ganándole, el presidente Nicolás Maduro, y si hacemos, una comparación, que no quiero, ni siquiera, entrar en eso, porque sería irnos, extendernos un poco más, si empezamos a hacer, una comparación, con lo que pasó, en Estados Unidos, ahora mismo, donde ha pasado, una semana, de las elecciones, y todavía no se sabe, quién ganó, y quién no ganó, no se sabe, ni siquiera, cuál va a ser resultado, porque todo queda en manos, del Tribunal Supremo, de allá, de la Corte Suprema, de Justicia, norteamericana, es decir, nosotros, somos condenados, somos acusados, de tener un sistema electoral, fallido, como dicen ellos, fraudulento, y resulta, que no se ha demostrado, ampliamente, que el sistema norteamericano, no sirve, ven, hay una, es más, de hecho, en las elecciones pasadas, incluso, en el voto popular, gana, un sector, pero en los colegios electorales, el que tenga, el que obtenga los votos, en los colegios electorales, es el que gana, es decir, no hay participación real, de la voluntad popular. Bueno, yo voy a hacer un hilo, un hilo conductor, de lo que tú estás diciendo, Mario, porque tiene que ver también, con el primer video, que presentaste, o sea, tienes allí, y también lo habla, el comandante Chávez, el comandante Chávez, insiste mucho, en la argumentación, en el conocimiento, pero en el conocimiento intelectual, el conocimiento del día a día, la reflexión permanente, desde el, desde el quehacer político, desde el encuentro, de la comunidad, o sea, es la reflexión permanente, porque el conocimiento, se produce, a partir de la dialéctica, de, de, de confrontar visiones, confrontar visiones, dentro, de la revolución, con lo, con el respeto a los canales, y el respeto a las formas, que establece la propia dinámica, revolucionaria, sabiendo que tenemos un enemigo, que nos observa, un enemigo, que, está mirando, cada pisada, nosotros tenemos ahora, eh, el comandante Chávez, hablaba de, de 20 años, que, que, que Bolívar, estuvo, en una guerra permanente, hasta 1830, que termina perdiendo, digamos, no solo la vida, sino inmediatamente, hubo un cambio, de constitución, con Páez, y se acaba, eh, aquella idea, independentista, porque aparece, una nueva, una nueva forma, de, de coloniaje, ¿no? Digamos que nosotros, ahora que revisamos 20 años, no fueron nada, todo lo que hizo Bolívar, pero 20 años, sigue siendo, poco, y nosotros estamos ahora, en ese momento, de los 20 años, con un enemigo externo, que tiene, con el enemigo más poderoso, políticos, internos, que también es el enemigo de esa época, finalmente, era aquel enemigo, solo que ha, ha crecido, ese enemigo imperialista, eh, ahora, ahora es más grande, que usa bombas inteligentes, como dice, decía, decía, Evo Morales, y, y hubo otra declaración, por ahí el mismo presidente, Nicolás Maduro, decía, que Estados Unidos no tiene ninguna moral, ni siquiera para, para juzgarnos, o para juzgar nuestro sistema electoral. Pero lo que te decía era, o sea, uno hace un análisis, un hilo de eso, y uno dice, oye, estas elecciones de asamblea, el 6D, que tenemos que ganar, y tiene que ganar la revolución, y hay que votar, por el gran polo patriótico, Simón Bolívar, hay que votar, por el candidato, Mario Silva, que está por el Partido Socialista Unido de Venezuela, en la lista nacional. ¿Cómo es que se vota? Arriba de la izquierda, yo lo aprendí de chiquita. No, no, pero es bueno que se le diga a la gente, cuál es la fórmula, o sea. Yo creo que la mejor forma es que mañana, en el simulacro electoral, nos encontremos todos, en los sitios del simulacro, para practicar, y si hay alguna duda, porque tenemos que afinar, todos los engranajes, no solamente en la movilización, en la maquinaria. No, y además que eso permite, que le permite al Consejo Nacional Electoral, también perfeccionar, si en la herradura, ve algo, que puede estar pasando, con el tema de bioseguridad, aunque todo está previsto, pues eso es una forma de ajustar, todo el sistema. Va a haber un sistema de bioseguridad, absoluto, y vigilado. Y además podemos practicar el voto, para no, pues no cometer ningún error, en el momento de las elecciones, del 6 de diciembre, porque nos estamos jugando, no a los candidatos, de la Asamblea Nacional, como todas las elecciones, en los últimos años, Mario, nos estamos jugando la independencia. Sí. O sea, en Venezuela no es una elección normal, la que se va dando. Es que, es defender, lo logrado hasta ahora, en 200 años. Es decir, es defender los 20 años de Bolívar, en guerra, que fueron luego sepultados, y los 20 años de revolución, que llevamos con el comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro, y todos los líderes y lideresas, que tienen la revolución, llevando adelante, en resistencia, esta guerra, como decía el video, el primer video, que fue muy bueno, yo recomiendo difundirlo, Mario, las bombas son inteligentes. Sí. Ahora, las bombas son el dólar subiendo de precio, cada vez que hay un evento electoral, o hay un intento de ataque al gobierno nacional, la hiperinflación inducida, la capa, o sea, nosotros pasamos por todas las fases. Chávez lo decía en ese video del 2010, creo que es ese video. 2010. que él decía, llamamos elecciones inmediatamente acaparan los productos, desaparecen, desaparecer, por supuesto, los especuladores, suben los precios, y empieza la mafia a trabajar. Bueno, nosotros estamos cansados de ver, en estos 20 años, cómo en un momento electoral, nos intentan asfixiar. Obviamente, a partir del 2015, que se oficializa el bloqueo, cuando nos... Ya la asfixia es total, es guerra total. Estamos hablando ya de una guerra de alta intensidad. Pero vamos a quedar claros con algo, y eso lo vamos a plantear después. Guerra total que vamos a vencer. Ah, no, por supuesto. Vamos a entenderlo. Pero se vence si se entiende exactamente quién es el enemigo. Estamos comenzando con el tema de, primero, la argumentación. Por supuesto. Segundo, de que sectores, que en todo caso, y estoy hablando de sectores de la oposición, que han visto, se han visto afectados por el bloqueo criminal, entiendan. Es la construcción, como dice Diosdado, del bloque histórico. Sí, es así. Pero eso es muy complicado. Yo veía, Mario, disculpen, pero tú lo mencionas. El comandante Chávez también hablaba del tema del debate, de los razonamientos, del argumento siempre en el debate político. Porque no es el debate político de un partido, es el debate político de un proyecto histórico. O sea, es el debate de razonamientos dentro de un proyecto histórico, que es el proyecto de Bolívar. La oposición, quiéralo o no, si nacieron en esta tierra, no pueden escapar del proyecto histórico de Bolívar. Exacto. Deberían entenderlo. O sea, no se trata de ser de izquierda, aunque sí, yo soy de izquierda, pero no se trata de militar en un partido de izquierda, se trata de reconocer la tradición republicana, la cosa común, la república, la república, o sea, aquello que es de todos, que es la tierra, que es nuestra defensa, que es nuestra identidad, que son nuestros recursos, que son nuestros símbolos. O sea, si no entienden algo tan elemental, difícilmente pueden argumentar. Yo escuchaba, con todo respeto, por la oposición que quiere participar en las elecciones, pero yo tengo que decir mi opinión. Me había invitado a Tele Sur a analizar el debate de 2020 que hizo Benevisión. Por supuesto, estuvo por el partido, por el gran pueblo patriótico, hubo dos candidatos con muy buena argumentación, estamos hablando de Jesús Faría y Jorge Rodríguez, que estuvieron allí en el debate que organizó Benevisión. ¿Que lo organizó? Bien, pero las preguntas de la persona que dirigía el debate, pues son preguntas complacientes, eran preguntas que inducían de alguna manera respuestas, eran preguntas que no iban al fondo del asunto, que tocaban por arribita el problema, porque el problema aquí es de fondo. Había dos personas de la oposición representando a Avanzada Progresista y otro partido, yo no recuerdo, estaba Timoteo Zambrano, que fue diputado de esta Asamblea Nacional, que nos entregó a Estados Unidos. Y que participó incluso en el golpe. Exactamente. Y estaba un joven, Luis Romero, creo que socialcristiano, de esa onda, porque fue candidato por Miranda, pero se analizaba primero su discurso, primero no entender el problema del bloqueo. Están utilizando los de la oposición del tema bloqueo para captar votos de descontentos con ellos mismos, de descontentos con Guaidó. Sí, sí. ¿Ok? La culpa de Guaidó no es de nosotros. Alguno que otro descontento a lo mejor, del lado del chavismo, que no ha entendido que el enemigo también acaricia egos para dividirnos y a veces se confunde. Hay gente nuestra, muy poca, pero hay gente que se confunde porque le acarician el ego, pues de repente, bueno, eso lo vamos a tocar con el video de Diosdado. Ah, bueno, entonces vamos a dejar el tema para... Vamos a ver la segunda parte, la segunda parte del comandante Hugo Chávez, que fue en el año 2008, a mí me tocó estar allí, que fue la juramentación del partido, de lo que era la... ¿Cómo se llama? Del... Comando Nacional. Del Comando Nacional, del partido. ¿Por qué yo me traigo a colación esta juramentación? Esto va para los jóvenes, camaradas que están en este momento siendo candidatos y todo, que en ese momento eran muchachos, eran niños. ¿Verdad? Fue en el año 2008, que fue primero el Congreso Fundacional del PSUL, luego se hicieron elecciones primarias y se eligió a la... por vía elección, se llevó a esto, que fue la juramentación. en el... no fue en el Teresa Carreño, fue en el teatro... el que está al lado de las Torres del Silencio. ¿Municipal? El municipal. Fue en el municipal. Yo quiero... sobre todo lo que planteaba el comandante Hugo Chávez, allí a todos nosotros, siguen vigentes sus palabras. Y esto vaya para todos los jóvenes, que yo sé que lo van a atender con... y sobre todo en este tiempo de debate interno que hay, van a entender precisamente cuál es el mensaje del comandante Chávez, que es nuestro líder fundamental. Rueda. Nació el Partido Socialista Unido. Aquí está la dirección, como ya se ha dicho y lo hemos visto. La jornada del fin de semana pasado fue memorable, en verdad. Yo la seguí por televisión, por la transmisión excelente que hizo el Canal 8. Vean ustedes que los medios de comunicación de la burguesía, no sólo es que no reflejaron lo que realmente ocurrió, sino que esta semana arremetieron de manera implacable con una serie de manipulaciones, manipulando medias verdades, invenciones y mentiras en contra del partido y en contra de este grupo de compatriotas. Esos ataques de la burguesía a través de sus medios de comunicación creo que indican la importancia que ellos le han dado al partido. y lo que les preocupa y tratan de minimizar su impacto, tratan de sembrar cizaña entre nosotros, no lo van a lograr, no lo van a lograr porque hemos venido dejando atrás, bueno, cuántas cizañas, cuántos divisionismos, cuántos sectarismos y los que se han querido ir se fueron a montar tienda aparte y aquí está nuestro partido fortalecido presentándose ante un pueblo que ya necesitaba, ante un proceso que ya necesitaba un verdadero partido revolucionario. Por eso yo llamo a que no caigamos en el juego del adversario, a que fortalezcamos nuestra conciencia interna, nuestra cohesión, nuestra voluntad indoblegable de lucha, de batalla, de unidad, de unidad, ya lo decía Aristóbulo, Noelí, unidad en la diversidad, respetando corrientes, criterios, este partido debe tener, debe nacer desde ahora cultivando, cultivando la cultura del debate interno, de las diferencias en el debate interno, del respeto a quienes disienten de opiniones, de ideas, tenemos que conciliar esa libertad en el debate, esa cultura del debate, de las diferencias con la disciplina, con la disciplina revolucionaria, la autodisciplina, esa es la mejor disciplina, la que cada quien se impone y el resultante es una o la resultante la verdadera disciplina en colectivo, pero yo quiero abogar e impulsar como presidente que me ha, me han designado en la asamblea o el congreso fundacional del partido, un partido de mucho debate, de mucho debate interno, de mucho respeto a las opiniones, de mucho análisis, de mucha crítica, de mucha autocrítica, y lo he venido diciendo, Aristóbulo lo repetía en su discurso, lo mencionaba, yo me, me figuro al gobierno y al partido como dos brazos de un mismo cuerpo, tienen que ser dos poderosos brazos y debemos ir creando el mecanismo, un mecanismo nuevo, un mecanismo novedoso, creativo de articulación entre el partido, el gobierno y el pueblo, con el objetivo supremo de qué, bueno, de llevar adelante los programas y los proyectos con eficiencia, con rapidez para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. ya ustedes vieron al propio jefe imperial arremeter de nuevo contra nosotros, contra Venezuela, contra nuestro gobierno y contra mí en lo particular. Anda desesperado el jefe del imperio. Y esa es la respuesta, la respuesta imperial y la visita de la secretaria de Estado a Brasil, a Chile y todas estas declaraciones y agresiones y la amenaza con incluirnos en la lista de terroristas que ellos tienen allá, que bueno, que hagan esa lista y se la metan en el bolsillo. Debemos siempre, no debemos olvidar, repito, ni un instante que nosotros estamos en una batalla contra el imperialismo norteamericano y que tienen catalogado como enemigo, no digamos número uno, pero entre los primeros lugares, al menos en este continente, nos tienen como en el número uno y que el plan imperial es derrocar este gobierno y echar abajo la revolución bolivariana. Le tienen miedo al impacto, además, de esta revolución en los demás pueblos y países del continente americano. Por eso, esa permanente agresión contra nosotros. En esa coyuntura estamos, año 2008, año electoral en Venezuela, año electoral en los Estados Unidos, la burguesía venezolana acoplada, subordinada plenamente al imperio norteamericano y a sus aliados en este continente y en otras partes del mundo. el plan o uno de los planes uno de los planes a los que el imperialismo está apostando con mayor fuerza es al plan por el camino electoral, debilitarnos en estos meses, debilitarnos en estos meses para tratar de derrotarnos en las elecciones de fin de año. vale la pena y es necesario imaginarse cualquier escenario. Si eso llegara a ocurrir, si nosotros perdiéramos espacios estratégicos de poder en diciembre, en noviembre, diciembre, el año 2009 vendría la agresión abierta contra Venezuela, por dentro y desde fuera. El objetivo derrocar al gobierno revolucionario. porque ese es el plan, uno de los primeros planes que tiene el imperio en su mesa de trabajo y en sus laboratorios de guerra psicológica y en sus planes a nivel mundial es este, derrocar la revolución bolivariana al gobierno bolivariano. Por eso nacemos en una coyuntura muy exigente. El partido debe nacer al trote, ha nacido al trote, ha nacido a la batalla. Es un partido que nace bueno, en una situación revolucionaria es un partido que nace de mano de un gobierno. El partido es más bien hijo de la revolución, ha sido parido por el pueblo por la revolución y ahora el partido tiene que acoplarse inmediatamente, sincronizadamente con ese pueblo, con ese proceso revolucionario para fortalecerlo, para orientarlo, con ese gobierno, con esas políticas de gobierno y con esas bases y con esas masas populares. Vigilar, inspeccionar, verificar, elaborar propuestas, proponer soluciones, debe ser tarea de todos los días de cada militante del Partido Socialista Unido de Venezuela donde quiera que se encuentre en estos temas de alimentación, salud, vivienda, seguridad pública, la lucha contra la corrupción, contra la ineficiencia, contra el burocratismo, la transformación del Estado, del viejo Estado burgués que todavía pervive para ir, para continuar creando nuevas instituciones, un verdadero poder revolucionario desde el Estado. En fin, dos brazos de un mismo cuerpo, con una sola dirección, una sola y eso es fundamental, una sola dirección, una sola estrategia, múltiples tácticas, variantes, pero una sola estrategia, que no andemos como muchas veces hemos andado en otras épocas, bueno, compitiendo, 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 debilitándonos más bien, no, la unión hace la fuerza, un elemento adicional de fuerza, y fuerza es poder, 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 estar en capacidad de transformar la historia o de construir una nueva historia, el tema del poder, la energía, para citar a Einstein, la energía, tema de energía, tema de poder, de fuerza, fuerza moral, fuerza popular, fuerza económica, fuerza social, para construir el socialismo, nuevas relaciones de trabajo, nuevas relaciones de producción, nuevas relaciones humanas y sociales, de trabajo y de producción, económica y sociales, y para ello se requiere, sin duda, la participación activa, permanente y profunda, sólida, del Partido Socialista, el Partido Socialista debe ser, junto al pueblo, los trabajadores, la clase obrera, los distintos sectores de la vida nacional, los estudiantes, los intelectuales, los técnicos, profesionales, los campesinos, los pueblos indígenas, los militares, todos juntos, construyendo el socialismo bolivariano, el socialismo del siglo XXI. Bueno, que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela, que viva la dirección nacional, patria, socialismo, venceremos. Fíjate, Olga, ves que se repiten los eventos, yo te lo decía ahora cuando estábamos, estábamos antes de comenzar el programa, siempre se están repitiendo los eventos, en el año 2008 nace, o sea, se juramenta la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, vienen unas elecciones en Venezuela, año 2008, y elecciones presenciales en Estados Unidos, pero se repiten los mismos eventos, la misma agresión. ¿Qué pasa y cuál es la diferencia entre ambos, entre ambos eventos, la ferocidad y la intensidad del ataque actual? Así es. El bloqueo criminal que desde el año 2015 se le ha impuesto al gobierno y al pueblo venezolano, es decir, muy especialmente al pueblo venezolano. Y hay que repetirlo, cuando nosotros decimos que este bloqueo criminal ha destruido la cotidianidad del venezolano a niveles extraordinarios, como diría el señor Obama, ¿verdad? Nos indica a nosotros una, dos cosas. Una, cómo hemos resistido y por qué. Esa es la primera reflexión que quiero que haga. ¿Por qué hemos resistido? Porque está el comandante Chávez allí. Y segundo, la necesidad de combatir, ¿por qué? Y la necesidad de llegar a la Asamblea Nacional, ¿por qué? Mira, y yo rescato tantas cosas de las que dice el comandante Chávez en todos sus discursos, pero en este discurso en particular, algo de las tantas cosas que menciona es los principios que rigen no solamente al Partido Socialista Unido de Venezuela, en su, digamos que en su congreso fundacional, que estamos hablando de un video anterior al que vimos antes del corte, ¿no? Este es el 2008, habíamos visto uno del 2010. Sabemos cómo se fue repitiendo y cómo las agresiones, momentos electorales siempre eran mucho más agudas, mucho más intensas, mucho más persistentes, ¿no? pero una de las cosas que aquí habla el comandante Chávez que es para todo el bloque histórico en este momento es el tema de la unidad en la diversidad. Yo creo que hay que rescatarlo antes de explicar el, digamos, las preguntas que me acabas de hacer, hay que rescatarlo. O sea, si algo ha dejado la historia bolivariana para nosotros es el tema de garantizar y construir la unidad y eso pasa por tener disciplina en el debate. O sea, nosotros tenemos que hacer... De la que habla el comandante Chávez. estoy recalcando lo que dice el comandante. El comandante Chávez te habla de una disciplina ¿cómo? ¿Cuál es la disciplina? Si yo puedo, yo tengo, perdón, hay diversidad dentro del partido, eso es cierto, pero exigen las circunstancias, los eventos, una disciplina. Y entender que hay una dirección. Y entender que hay una dirección. Hay una dirección no solamente política en el momento, hay una dirección histórica y esto es un proceso que como todo proceso tiene momentos y circunstancias que hay que analizar para poder dar el debate. O sea, las circunstancias que tenemos hoy, por ejemplo, no son las mismas que teníamos en el 2007, 2008. O sea, estamos en un bloqueo brutal que no lo imaginábamos que llegara a este nivel en el 2008. Estamos en medio de una pandemia. ¿Qué nos vamos a imaginar nosotros que íbamos a tener una pandemia? O sea, ni nuestra generación ni la anterior a nosotros se imaginaba una pandemia porque no la vivió. O sea, estamos en una circunstancia, eso es parte de la disciplina, entender que hay unas circunstancias, que hay unos mecanismos, cómo no para el debate y que hay que construir nuevos mecanismos. Es decir, si los que hay ahora no son suficientes o no son los más adecuados, pues estamos en un proceso. Sigamos construyendo los mecanismos para el debate. De todas maneras, eso fue en 2008. Ya, digamos que ya para el momento tenemos la semilla ya de los parlamentos comunales, tenemos estructuras diferentes para el debate, tenemos una organización territorial que tiene muchísima fuerza, que es una respuesta al bloqueo. Por ejemplo, los CLAP son una respuesta al bloqueo para mitigar el efecto del bloqueo. O sea, uno de los efectos es dejarnos sin alimentos. O sea, el CLAP fue una respuesta para mitigar ese efecto del bloqueo. Y una cantidad de cosas que en aquel momento no estaban. Pero son las estructuras nuevas que se han dado o que se han venido construyendo a raíz de, bueno, de la resistencia que hemos tenido a este ataque permanente a la revolución bolivariana, al proyecto histórico de Bolívar. Porque a veces no es solamente Bolívar, o sea, no es solamente nosotros los chavistas, es que yo insisto, o sea, un opositor que todavía no haya entendido que nació en la tierra de Bolívar no merece ser venezolano. Yo le sugeriría en todo caso renunciar a la nacionalidad porque no entender que somos parte de un proyecto histórico antiimperialista que además enfrentó a un gran imperio y enfrentó luego a Estados Unidos que ya había dicho Simón Bolívar proféticamente que iba a sembrar la miseria por donde pasara, o sea, está destinado a sembrar de miseria lo que toca y nuestro comandante Chávez también insistió. Uno escucha al comandante Chávez ¡guau! Tanto tiempo después y hay cosas que uno termina de atar cabos todavía. Todavía hay cosas sobre las agresiones, sobre la toma del poder. Chávez decía algo muy importante, o sea, tengan la plena seguridad que ellos toman la asamblea y van por Miraflores. Claro, en este momento lo que nos enseñaron con su actuación en la asamblea nacional no es solamente que ganaron la asamblea, ellos no la ganaron para llegar a Miraflores, ellos la ganaron para vender los recursos del país, para vender al país, para negociar incluso el exequivo, que ahí la oposición debería tener conciencia que hay una defensa histórica que tenemos en común es precisamente el exequivo venezolano. Ese tipo de cosas. Y una de las cosas que dice Chávez aquí que es importante, camaradas, compatriotas, es que el poder indudablemente es el motor porque nosotros no estamos aquí para no tener el poder, no estamos aquí para perder el poder, el poder no se puede perder de ninguna manera, menos frente a un enemigo tan agresivo como demostró ser durante cinco años este imperio con sus operadores. Sí, Juan, tú sabes, Olga, que ayer yo estaba leyendo unos artículos que sacan en RT. Hay un camarada llamado Ciel que él dice que bueno, que hay posibilidades de que Biden suavice. Yo le dije, mira, yo pienso que Estados Unidos ya tiene tiene un pie sobre él, con el tema de las sanciones de bloqueo criminal tiene un pie sobre Venezuela. ¿Verdad? Hay que entender que el sistema norteamericano, el sistema norteamericano es único, no es, no es los dos partidos, no es ni republicano ni demócrata, hay que entender que el enemigo, eso lo dijo el presidente, no nos hagamos ilusiones, no nos hagamos ilusiones de posibilidad de negociaciones en las negociaciones, Estados Unidos siempre busca en las negociaciones tomar control y bajo ningún punto de vista nosotros vamos a permitir que tomen control. Exactamente, bueno, ahí en, digamos que en todo lo que ha hablado el comandante Chávez en esos dos videos, una de las cosas que quería rescatar antes de, es que el poder es para transformar. Claro. O sea, no hay duda de que una vez asumida la asamblea es para seguir adelante con el desarrollo de lo que haya que desarrollar para mitigar el bloqueo, para seguir la ley marco anti bloqueo, para desarrollar las 11, 12 leyes que ya han sido propuestas desde los espacios comunales como leyes a desarrollar de la familia, de los jóvenes, etc. Hay una cantidad ya avanzada que es para transformar y caminar hacia el socialismo. Era decir, perfeccionamiento de la democracia protagónica que tarde o temprano va a tener que sustituir a la democracia representativa que es esa que nos obliga Estados Unidos dentro de un sistema con un sistema electoral que además no es un sistema de elecciones directas, lo que vimos ahorita que ahora se vio más claramente. la gente no termina no termina de entender lo que es un sistema de elecciones secundarias, de elecciones indirectas. El 3 de noviembre lo que se eligieron fue a los electores, a los colegios electorales, a los que van a decir finalmente quién vota. O sea, se votó por los que van a representar en los colegios electorales. Ahí no se votó ni por Trump ni por Biden. Se votó por los electores, por un partido y por el otro. Fíjate tú que los medios de comunicación tratan de disfrazar cuando te hablan de 77 millones creo que agarró uno, 74 otros. Ahí no hay voto popular. Entonces te dicen esos son votos populares, no, pero que eso no definen. No. Lo que definen son los votos electorales. En Estados Unidos ese 3 de noviembre se habla de votos populares que son los votos que deciden al delegado. Exacto. Ok, que deciden el colegio electoral que es un delegado. Podríamos decir de segundo grado. Sí, son de segundo grado, son elecciones de... que yo no las cuestiono porque si esa es su tradición... Bueno, pero que no me cuestionen a mí. Exacto, no, pero hay una... Que no me piden a mí que ellos no tienen. Ahí está el problema. O sea, es decir bien claro, ese es tu sistema. Claro, yo no me meto... Yo no creo que eso sea democracia. No. Yo, o sea... Yo no creo que sea... Páramo en esto, ve, hay algo que yo tengo que decir. Yo no puedo decir que eso sea democracia porque ahí no prevalece el voto popular. No, no es que... Además de no prevalecer es que el voto popular no tiene peso porque no transforma. Porque no transforma. Porque a lo mejor yo puedo elegir en elecciones de segundo grado a unos delegados que tengan conciencia, que tengan propuestas, que haya propuestas de modelos o que haya un proyecto histórico y ahí mi voto popular, aunque yo tenga un delegado, ese delegado yo le estoy responsabilizando para... Pero es que aquí no hay nada que cambiar. En Estados Unidos nada va a cambiar. Voten 5 millones, 10 millones, 70 millones. No va a cambiar porque los de los colegios electorales, los representantes, representan a dos bloques de un mismo sistema. Tú lo pusiste en el primer video, ojalá, te digo, repítelo porque es muy bueno. O sea, los dos con cara de niños en un debate que además daba vergüenza. Porque a mí me dio pena con Jorge Rodríguez y con Jesús Farías que tuvieran que debatir con la oposición, ¿no? Aunque Timoteo Zambrano se portó... Es un zorro viejo. Un zorro viejo y digamos que el discurso no fue tan incoherente como el del otro muchacho, tan mezquino, en atacar al gobierno por lo que está pasando ahora, por cierto. Eso lo vamos a comentar luego. Eso lo comentamos después. Lo comentamos después. Pero volviendo al tema de Estados Unidos, en ese video que tú pusiste, el debate son las mismas caras, es el mismo sistema. Quizás porque ha pasado en la historia, por ejemplo, de Cuba y de Irán. O sea, lo que ha mitigado un poco la ferocidad del bloqueo no es tanto el tipo de gobierno que se instale porque ahí no se instala un gobierno, ahí no manda un presidente, mandan las corporaciones. Exacto. El problema es las presiones internas que se dan dentro de sectores de interés de esas corporaciones. Bueno, ya hay amenazas y puesta en función sanciones contra China. Ahora, lo que sí, hay que dejarle claro a la gente. Contra China y Trump ya virtualmente no es presidente. O sea, él es presidente hasta el 20 de enero. Pero ahora, hasta el 20 de enero va a hacerle la vida imposible a Irán, a China, a Venezuela. Las elecciones como tal, ahorita lo que hay es una proyección de ganador. Sí. De los medios. En estos 10 días no hay unos resultados oficiales porque no hay elección todavía oficial. La elección oficial es el 14 de diciembre. Sí. Que es cuando los colegios electorales se reúnen y toman la decisión final. Que son ellos esos colegios que son 400 y tanto. ¿Cuánto sería el 14? Perdón, las elecciones fueron el 3 de noviembre. El 3 de noviembre. Un mes después. Un mes. No, más de un mes. Van a tomar la decisión más de un mes. Ya. La proyección realmente es de los medios de comunicación. Las proyecciones de los medios de comunicación es como una encuesta rápida. Ya es la encuesta rápida que los medios colocaron y que de alguna manera por los números es contundente porque ahí con 270 colegios electorales ganas de 448, 400, es la mitad pues, mitad más uno. Sí, 270 es el límite. Es la mitad más uno, más o menos. Ajá. El límite. El, este, aparentemente Biden lleva 300 y tanto, o sea que, que lleva, pero lo más simpático, lo más simpático de esto en el discurso, que es importante sobre todo a nuestra juventud, a la juventud revolucionaria y a todos los confundidos también, esta nueva onda de llamar socialistas entre ellos a quienes son capitalistas. Es terrible. O sea, eso puede confundir a gente joven. Perdón, perdón, Olga, Fox ha dedicado, fíjate bien, Fox se enfrenta a Trump siendo aliado de Trump. La misma noche pone a Arizona por encima de, o sea, que prácticamente ya le empieza a dar los votos a Biden. Incluso hubo algo que contó Jaime Bailey en donde un representante de la Casa Blanca llamó a Rupert Mordo y Rupert Mordo le dijo, la gente de respaldo no me moleste. Pero es que no solamente están aceptando a Biden, sino que ya lo están poniendo contra la pared y le dicen que defina su doctrina ideológica. ¿Por qué? Porque Ocasio Cortés y Bernie Sanders tienen mucho que ver con el socialismo, con el comunismo, que ni siquiera dicen socialismo, con el comunismo y que el Partido Demócrata se está convirtiendo en un partido comunista. Eso está ahorita en el debate de los medios NBC, Fox, CBS. Es terrible lo que está pasando. Hay una cacería de brujas de los medios diciéndole ya a Biden usted tiene que comportarse como los republicanos. Están reanimando el fantasma del comunismo como parte de las contradicciones para poder ellos digamos que defenderse de sus propios errores. Siempre buscar construir el perfil del enemigo para ellos es importante dentro de sus juegos de guerra, dentro de sus juegos psicológicos y con el error de ahora llamar socialista a alguien que comparte un partido que comparte el mismo sistema, la misma corporatocracia. Aunque tengan algunos intereses diferentes finalmente estamos hablando de una misma política exterior. Estados Unidos no va a cambiar la política exterior porque no la domina. La política exterior no la dirige la Casa Blanca. En todo caso pudiera dirigir el Pentágono porque allá hay corporaciones que tienen peso pero no la Casa Blanca. La Casa Blanca es una figura. Pero en eso hay que estar... No, no, nuestra gente tiene que entenderlo. Está muy claro. Tiene que entenderlo. Y no está... No es que llegó Donald Trump o Biden llegan al poder y ellos mandan. No. Ahí manda lo que está atrás. Lo que es el sistema. Es más, de hecho, Estados Unidos está confrontando ahorita problemas internos porque simplemente ya la gente que ha sido presionada, aplastada, sobre todo las minorías... Las minorías que son mayorías. Que son mayorías. Son minorías porque son vulnerables y son excluidos. Pero son mayorías que son nacionales. Nada más latinos hay... Latinos, el otro día se sacó la cuenta y más de 47 millones de latinos. 47 millones de latinos hacen peso. Por supuesto. Hacen peso y por eso tú ves que el Estado de la Florida se lo tratan de... Se montan encima. Es lo más anticomunista que hay y tratan de montárselo. Pero en las grandes urbes, caso de Chicago, caso de Atlanta, caso de Nueva York, hay una disposición a combatir el sistema y ese problema va a ser una, o manejado y manipulado o aplastado. Yo creo que va a ser aplastado. Fíjate que Donald Trump entre las fuerzas que tiene son grupos civiles armados con armas de guerra causando terror a la población para que no se manifiesten en contra del sistema. Por ejemplo, no se manifiesten en contra del... digamos que el tratamiento nefasto que dio el gobierno norteamericano a la población en el caso del COVID, por ejemplo, que hubo tantas manifestaciones. Pues nada, estos grupos armados que además, imagínate tú, en la campaña... Primero, el uso de Venezuela como recurso de campaña. O sea, Venezuela es tan importante, el presidente Nicolás Maduro es tan importante para esas élites que lo utilizan lo utilizan permanentemente en España, en Estados Unidos, en Francia, cuando quieren utilizarnos para su campaña electoral cuando nosotros no tenemos nada que ver. De hecho, ayer, antes de ayer había una denuncia porque supuestamente el fraude cometido es porque había unas empresas vinculadas a empresas venezolanas. O sea, todo un cuento de terror que además lo que ocasionó un poco es risa porque efectivamente si es por eso nosotros, por ejemplo, o en América Latina la mayoría de las máquinas que se utilizan en sistemas electorales la tecnología es norteamericana o es europea, la mayoría española. O sea, si es por eso entonces España incide en todos los procesos electorales. Pareciera que Nicolás es el candidato de Estados Unidos de España, es el candidato a gobernador en Miami porque hay una enorme preocupación sobre todo en los sectores. Tú sabes que Globovisión trasladó a casi toda su gente hacia Miami, Globovisión, RCTV y lo que se ve ahí es asquerosidad pues la gusanera completa pero que se dice venezolana y el tema el tema en redes sociales el tema en EBTV el tema en Mega TV el tema en las televisoras mayameras es Venezuela. Así es. Es Venezuela. O sea, es la preocupación es más de ello uno de los lloros y de las angustias que tiene Miami y que tiene la Florida es que Biden va a ser más flojo que Trump contra Venezuela. No, yo lo dudo porque lo que te iba a decir en el caso de Irán y Cuba por ejemplo en los gobiernos demócratas gracias a las presiones internas de algunos digamos que algunos gremios por decir algo los cubanos en Estados Unidos empezaron a presionar porque querían viajar a Cuba entonces que hizo Obama por ejemplo bajó las sanciones de los viajes de los viajes de personas el tránsito de personas Sí, pero acá ¿cómo es que se llama la oficina que recibe las remesas en Cuba que es norteamericana? Western Union Western Union bueno Western Union por el tema de las sanciones trabaja creo que hasta esta semana que viene Claro pero ellos las quitan y las ponen de acuerdo a lo que está ocurriendo dentro pero son leves cambios son leves que no impactan o sea no te dejan libre te siguen tutelando te siguen como decía el comandante Chambé 20 años tenemos en revolución construyendo nuevamente la independencia que se perdió en 1830 y nos vienen con esta cantidad de agresiones para otra vez quitarnos la independencia claro te quitan la independencia como amarrándote las manos no puedes usar tu dinero no puedes invertir en la educación no puedes invertir en salud suficiente no puedes invertir en nueva tecnología suficiente no puedes porque eso es el bloqueo bloqueo es amarrarte las manos y no poder utilizar tus propios recursos para mantener la independencia es hacerte dependiente del bloqueo hacerte dependiente de una toma de decisiones diferentes de las que tú venías yo quiero traerte ahorita para mí una de las intervenciones más esclarecedoras no solamente de un histórico de agresión a Venezuela sino al final la disposición que hay y de eso quiero que hablemos mecanismos mecanismos de negociación con China con Rusia con Irán que son nuestros países aliados países aliados y que dicho sea de paso que económicamente se tienen que construir otras vías otras vías de negociación otras vías incluso de pago de pago en las negociaciones o sea nosotros tenemos que construir eso hay que explicarlo eso hay que explicarlo bien pero una de las intervenciones para mí una de las mejores intervenciones que tuvo el presidente Nicolás Maduro fue cuando presentó la ley antibloqueo quiero poner esta partecita del presidente perfecto rueda desde que el pueblo eligiera al comandante Hugo Chávez presidente de la república el 6 de diciembre del año 1998 el imperio estadounidense definió una doctrina estratégica un plan que ha dominado desde entonces las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela la doctrina del cambio de régimen esta ideología establece que Estados Unidos no permitirá la consolidación en Venezuela de un proyecto político y de una democracia regida por los principios de independencia autodeterminación soberanía e igualdad entre los Estados el imperio estadounidense jamás ha tolerado que en Venezuela existe un Estado social de derecho y de justicia una democracia verdaderamente popular participativa y protagónica cuyo centro es la búsqueda de la igualdad del bienestar colectivo y la felicidad social la doctrina de cambio de régimen establece que Estados Unidos hará todo lo que esté a su alcance para evitar que Venezuela construya pacíficamente un camino propio hacia el desarrollo la justicia social y el bienestar el camino de nuestro socialismo en más de dos décadas esta doctrina hegemonista ha sido aplicada y llevada adelante por tres presidentes estadounidenses George W. Bush Barack Hussein Obama y Donald Trump el cambio de régimen plantea que para sustituir el proyecto bolivariano nacido de nuestro pueblo Estados Unidos aplicará en sus relaciones con Venezuela todas las opciones posibles como dijera Donald Trump todas las opciones están sobre la mesa como a él le gusta alardear derrocar al gobierno legítimo de Venezuela destruir nuestro modelo democrático aniquilar las fuerzas políticas militares y sociales que lideran el proceso revolucionario y tomar el control del país ese es en resumen el plan que guíe la conducta del imperio hacia Venezuela el objetivo final es tomar control absoluto de los inmensos recursos y riquezas de nuestro país recursos que son propiedad exclusiva e irrenunciable del pueblo venezolano y palanca para nuestro desarrollo para hacerlo el imperio necesita destruir al estado arrasarlo y rediseñarlo bajo la fórmula atroz del neoliberalismo y el coloniaje el plan de Washington y sus operadores internos es ponerle las manos al patrimonio material y espiritual del pueblo venezolano y entregarlo al servicio de los intereses corporativos y geoestratégicos del decadente imperio estadounidense a este plan que busca reducirnos a la condición de vasallos de perros falderos de nueva colonia es a los que nos hemos enfrentado desde 1999 con hidalguía con dignidad y con la valentía y la unión perfecta cívico militar policial es a lo que la revolución bolivariana con Chávez y ahora conmigo al frente ha plantado cara durante más de 20 años la guerra del imperio se ejecuta precisamente a través de su estrategia una guerra no declarada invisible que no vemos pero cuyos efectos sentimos todos los días en nuestra vida en el trabajo en la familia en los afectos y en la conciencia la guerra para el cambio de régimen es una guerra multiforme y como toda guerra es cruel inhumana y criminal Estados Unidos no quiere democracia ni elecciones en Venezuela para poder sojuzgarnos ejecuta un ataque dirigido a destruir nuestra economía a arrasar las bases materiales que sustentan la vida de nuestro pueblo el bloqueo económico financiero y comercial que se ejecuta contra nuestro país desde el año 2015 es la materialización en el campo de la economía de esta estrategia y de esta política de guerra su objetivo es asediar ahogar asfixiar la economía hasta implosionarla y generar una crisis interna que justifique una intervención externa y un cambio de régimen en Venezuela el bloqueo y la persecución ejecutado a través de las llamadas políticas de sanciones que el cínico discurso de la derecha venezolana niega no se trata de una simple lista de personas a las que se le retire la visa como hipócritamente dicen los medios de desinformación del imperialismo la guerra es total y se extiende sobre toda nuestra forma de vida sobre toda nuestra forma de trabajar de producir de consumir asfixia puede decirse fue la primera fase en cinco años el bloqueo logró cortar de un tajo el financiamiento al país impidiendo que el Estado disponga de las divisas del oxígeno que requiere para adquirir los alimentos las medicinas los insumos repuestos y materias primas esenciales de la actividad económica el cortocircuito económico financiero y comercial inducido por el bloqueo nos ha impedido obtener los recursos para fortalecer el salario y los beneficios de los trabajadores para alimentarlos para salvar vidas para educar a nuestros niños niños y niñas para sostener el sistema de protección social de la población ha sido heroico el esfuerzo para mantener la protección y el sistema de seguridad social para todo nuestro pueblo entre 2014 y 2019 Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia quizás es primera vez que me refiero a estos números de manera pública en seis años perdimos el 99% del volumen de ingreso en divisas dicho de otra manera de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por venta de petróleo en 2014 hoy obtiene menos de uno son gigantescas las cifras de ingresos pasamos de 56 mil millones de dólares a menos de 400 millones de dólares el año pasado ¿y cómo se puede explicar el milagro de la democracia de la paz de la estabilidad en el país? ¿cómo se puede explicar? se explica por el sistema de distribución de la riqueza justa por las misiones grandes misiones y por la inmensa conciencia de un pueblo que sabe que está en una batalla heroica histórica por su independencia por su libertad del esfuerzo diario de millones de líderes y lideresas en el barrio en la comunidad en la calle del trabajo para proteger la vida de los pueblos y del sistema de misiones y grandes misiones que creó nuestro comandante y que ha sido puesta a prueba precisamente en esta coyuntura de batalla intensa ese desplome sin precedentes que ignoran la derecha y que ignora cierta izquierda exquisita sin dudas es un terremoto a los cimientos mismos de toda la economía tuvo como causa inicial la guerra declarada contra los precios del petróleo diseñada por el imperialismo y las transnacionales de la energía con el fin de atacar a los principales productores del mundo posteriormente cuando los precios iniciaron una relativa recuperación alcanzada por la voluntad política de los países productores de la OPEP más nuestros hermanos productores no OPEP se pasó entonces a la fase 2 el colapso el bloqueo total la persecución total a la economía de las finanzas del país la caída de los ingresos externos de Venezuela se aceleró a partir del 2015 cuando comienza la persecución financiera contra PDVSA que culmina en el año 2019 con el robo de CICLIVO la operación de despojo más grande que se haya cometido en la historia reciente contra alguna nación de este mundo desde el 2015 en adelante el ritmo de caída de los ingresos externos de Venezuela señores embajadores de China Rusia Turquía Cuba queridos hermanos el ritmo de caída de los ingresos externos desde el 2015 se eleva a 30 mil millones de dólares al año esta cifra desafía la propia imaginación resulta imposible imaginar siquiera el tamaño de la presión que ha sido aplicada a nuestra economía al cuello de nuestro pueblo y del sufrimiento que ha sido capaz de soportar y superar yo los invito a que hagan un ejercicio de escenario busquen cualquier país del mundo no digo un país subdesarrollado o pobre busquen cualquier economía desarrollada del mundo y pregúntele a sus economistas que pasaría si esa economía dejara de recibir 30 mil millones de dólares cada año durante 5 años que clase de crisis atravesaría una economía en el mundo desarrollado si eso llegase a ocurrir que pasaría con su población con sus niños con sus niñas con sus ancianos con sus mujeres la abrupta caída de los ingresos externos deterioró profundamente los equilibrios macroeconómicos afectando severamente todos sus indicadores las reservas del país la balanza comercial el producto interno el índice de precios la liquidez monetaria la tasa de interés entre otros se destacó un implacable ataque al signo monetario se indujo una crisis en el funcionamiento normal de los circuitos de producción distribución y consumo de la economía productiva creando de facto un proceso de informalización económica caótico y especulativo todo ello derivó en graves consecuencias para la economía real la industria el comercio la producción agrícola etcétera para minar nuestra economía y arrodillar al país el imperialismo sabía que debía golpear la industria petrolera PDVS así lo expresaba una declaración del departamento de estado en enero del 2018 y dice el departamento de estado comillas la campaña de presión contra venezuela está funcionando las sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al gobierno a comenzar a caer en default tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA su compañía petrolera y lo que estamos viendo es un colapso económico total en Venezuela entonces nuestra política funciona nuestra nuestra estrategia funciona y la mantendremos fin de la cita las políticas de sanciones que hace el imperialismo norteamericano son diseñadas para hacer sufrir a los pueblos y sobre el sufrimiento de los pueblos destruir los países tomar el control y colonizar y dominar y poner de rodillas a los países del mundo esta cita del departamento de estado que he leído es la confesión de un delito internacional de un acto de salvajismo económico con la única intención de hacerle daño a un país y a un pueblo esta es la confesión de un crimen de lesa humanidad durante el año dos mil quince la criminal persecución contra nuestra industria petrolera ha seguido de manera simultánea varios cursos de acción el primero la persecución financiera para asfixiarla económicamente el segundo las operaciones jurídico-políticas en tribunales extranjeros para despojarla de sus activos el tercero el embargo económico comercial internacional del petróleo y los productos venezolanos y el cuarto el sabotaje interno para provocar la destrucción del equipo y del aparato industrial de PDVSA la confiscación de los recursos activos de PDVSA incluyendo varias refinerías y empresas y la empresa Citgo cuyos activos activos superan los cuarenta mil millones de dólares pasarán a la historia como el más canal de los actos de infamia entre una nación poderosa sus tribunales y una banda mafiosa y criminal las órdenes ejecutivas de Donald Trump impidieron que PDVSA lograse financiarse en los mercados financieros ello mermó su capacidad de inversión y de producción en una industria como el petróleo cuya característica principal es el uso intensivo del capital entre 2014 y 2019 la producción petrolera de Venezuela cayó el 66.5% producto de estas razones para el año 2019 solo generamos un tercio del petróleo que producíamos en el 2014 entre 2015 y 2019 Venezuela dejó de producir en total cerca de 1.195 millones de barriles de petróleo es decir 1.19 millardos de barriles estudios independientes estiman que las sanciones fueron responsables de aproximadamente 58% de la caída total de la producción de PDVSA de 2015 y después sale a alardear el supremacista jefe del imperio Donald Trump y sus peleas internos de que la responsabilidad de la industria petrolera es de la revolución bolivariana aprietan el cuello meten la puñalada ponen el veneno y después le echan la culpa a la víctima de quererse matar esa es la estrategia siniestra a la que hemos estado enfrentados pero tenemos un pueblo muy consciente que sabe donde está la verdad y sabe que no han podido detener el impulso de esta revolución y ahora con esta ley antibloqueo es lo que vamos es para adelante a la recuperación y a la mejoría solo sabe nuestro pueblo vamos con te voy a dejar completa porque ahí lo tiene explicadito para mí es una de las mejores intervenciones que tuvo el presidente una porque por primera vez se habla de lo de lo que nos afectó del tamaño escúchese bien del tamaño del daño que se hizo a los ingresos por cada 100 dólares menos de uno así menos de uno y esto hay que explicárselo a la gente bien hay que explicárselo porque no es lo una de las causas principales de todas las afectaciones fue que nos atacaran el ingreso de esa manera atacaran y hay que decirlo bien claro y es bien mezquino es bien mezquino lo decía Stority es verdad es bien mezquino que nosotros o que alguien no reconozca el tremendo daño y el esfuerzo enorme que ha hecho la revolución del año 2015 para acá es así es así mira yo quisiera también comentar que ese discurso que además no tiene pérdida ese discurso lo distribuyeron yo voy a pedir por si no lo encuentro rápido que me lo envíen para colocarlo en las redes sociales nuevamente pero yo creo que ese discurso resume con claridad maridiana lo que ha pasado con el tema del bloqueo para entender lo que dice el presidente o sea hemos estado sometidos a una guerra total desde el 2015 que nos hizo llegar a un nivel de pérdida económica del 99% de los ingresos es decir vamos a atrás un poco a lo que nuestros economistas nos han explicado del análisis quien traía el 98% de todo el dinero que entraba en Venezuela era el Estado solo el 2% del dinero de las divisas euros dólares que entraba a Venezuela los traía el sector privado es decir la economía la sustentaba el sector público el gobierno estamos hablando de todos los poderes de la administración pública todo el sector público y la mayoría de nosotros trabajamos en la administración pública y nuestros ingresos nuestros salarios vienen de la administración pública que representaba el 98% de lo que entraba en ingresos a Venezuela y de ese 98% de esa cantidad de cada 100 dólares 98 los traía el Estado y 2 dólares los traía el sector privado para que nos expliquemos pero de esos 98 dólares de cada 100 dólares 74 dólares iban para las misiones iban para las misiones sector social distribución de la riqueza salud la gente parece olvidar y tiene corta memoria que nosotros empezamos a padecer desde el 2015 con toda la guerra no solamente el bloqueo sino que parte del juego de guerra era también el golpe de la moneda ok con el juego del macabro perverso del marcador ficticio de las divisas que nos fue golpeando porque aquí hubo gente que fue creyendo en eso o sea esas mezquindades humanas esos vicios que tenemos al capitalismo ese querer hacernos ricos para mañana fueron parte del problema del 2015 y escúchame y la mezquindad de un sector nuestro que no reconoce el esfuerzo eso es importante eso lo vamos a hablar en el próximo video que no se nos olvide hablar de esa mezquindad porque es importante echarle en cara a los camaradas los mezquitos que son en este momento con 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 el presidente Nicolás Maduro y con los líderes y lideresas de la revolución que están este sosteniendo bajo bajo sus hombros las necesidades de todo un pueblo al que se le cortó el 99 por ciento de los ingresos mensuales es decir están haciendo todo lo posible y lo imposible gracias a los aliados internacionales para poder garantizar la alimentación la salud la educación y más en momentos de pandemia imagínate la tarea pero el caso que el presidente Nicolás Maduro en ese discurso de la ley cuando presentó el proyecto de ley entre bloqueo que luego recibió unas observaciones en la comisión mixta fue revisado fue mejorado perfeccionado y finalmente fue aprobado en la asamblea nacional constituyente esa ley marco permite de alguna manera que el ejecutivo tome acciones rápidas para poder garantizar los financiamientos y las negociaciones necesarias para impulsar la industria nacional y para ir recuperando lo que hemos perdido gracias al bloqueo estamos hablando de poder recuperar CITGO que también para eso viene la asamblea nacional porque esto no es una elección de candidatos vamos a votar el mejor candidato no los mejores candidatos obviamente son los de la patria los candidatos de la revolución porque la oposición ni tantito así pero obviamente no es el candidato el perfil del candidato es recuperar la asamblea nacional de las manos de los intereses norteamericanos o sea esto es una elección totalmente diferente de otras elecciones parlamentarias esta tiene el peso de haber vivido cinco años como unos diputados sirvieron para afianzar el bloqueo a través de todas las plataformas que crearon y además sirvieron para crear instituciones falsas para esas estrategias que las menciona el presidente Nicolás Maduro por ejemplo en el caso de CITGO una estrategia jurídico política que tenía que ver con crear un falso procurador de la república para que interviniera en un juicio fraudulento en Estados Unidos y poder arrebatarnos CITCO que pertenecía a PDVSA cuando se quería ejecutar una demanda en tribunales arbitrales que eran contra la república y no contra PDVSA entonces todo ese juego macabro fue legalizado en Estados Unidos lo de las inversiones claro bueno pero ese es es que ese discurso no tiene pérdida o sea primero el reconocer allí que todos sepamos exactamente cómo ha sido diseñado el bloqueo y cómo nos ha ido afectando año por año y hasta dónde llegó la pérdida o sea en qué momento estamos ahora y todo lo que hemos avanzado para poder garantizar la mitigación del efecto del bloqueo porque lo decía el comandante Chávez en el segundo video en el primero o segundo video decía recuperar parafraseando a Bolívar decía es que tenemos que garantizar la independencia para recobrar lo que poco a poco perdimos a sangre y fuego a lo que más de 20 años en esta oportunidad hemos perdido en 5 años a sangre y fuego tenemos que recuperar pero eso que implica mantener la independencia nacional o sea no vamos a votar en el parlamento por los diputados solamente vamos a votar por mantener esa independencia que nos permite con todos los poderes con todas las ramas del poder público garantizarla garantizar la estabilidad del país la paz y poder caminar a recuperar lo perdido a sangre y fuego estos 5 años de bloqueo porque pareciera que se los olvidó a sectores de la oposición y también a sectores nuestros que decidieron menos mal que son muy pequeños decidieron apartarse que es que todo lo que estamos viviendo son los vicios del capitalismo que se agudizaron en 5 años de bloqueo gracias a aquel decreto de Obama que nos declaró como amenaza inusual y extraordinaria permitió todos los decretos ejecutivos para sancionar y para perseguir porque hay algo que bueno que si tú me dices que lo veamos en el próximo video lo dejo para el próximo video que es el tema de las mezquindades no solo de la oposición eso lo vemos ahorita entonces lo dejamos para el próximo video vamos a ver ahora el video de la intervención que tuvo Dios dado en el en el congreso de los pueblos el bloque histórico el bloque histórico de los pueblos vamos a verlo rueda mire lo que está ocurriendo en Venezuela lo que está ocurriendo en Venezuela sigue colocando a nuestro pueblo a nuestro país pudiéramos decirlo en el centro podemos decirlo en el ojo del huracán podemos decirlo en la vanguardia pero en verdad lo que ocurre contra nuestro país son cosas quizás inéditas en otro momento que no habían ocurrido nunca antes quizás solo Cuba en su momento ha sufrido lo que el pueblo de Venezuela ha sufrido y han soportado durante tanto tiempo los ataques al imperialismo y este tipo de eventos nos habla de la claridad de el esfuerzo que se está haciendo en Venezuela para seguir adelante con la revolución bolivariana la unidad es una herramienta que hay que construir fundamental fundamental miren que nosotros seamos capaces de decirnos todo lo que tengamos que decir pero que nada ni nadie sea capaz de sacarnos del plan nada ni nadie que seamos capaces de decir no estoy de acuerdo contigo y es mejor que seamos capaces de decirlo y no que lo tengamos guardado y se convierta solo en un objeto de murmuración cada quien es libre de pensar como como mejor le parezca pero no nos desviemos no nos desviemos si nos desviamos por ambiciones personales que son casi siempre las que prevalecen al que le pasan la mano le masajean el ego y le dicen no te llegó tu hora este es el momento tu eres el mejorcito de la cuadra no permitas y ahí viene la debilidad humana de caer en la tentación y seguir escuchando porque cuando a un revolucionario alguien viene a decirle eso hay que mandarlo largo al carajo y decirle yo tengo muy claro donde estoy parado y tengo muy claro mis objetivos y mi rol ese no es amigo ni es amiga ni es compañero es cualquier otra cosa menos eso menos eso porque cualquier cosa que atente contra la unidad de la fuerza revolucionaria no puede verse como un gesto amistoso en el marco de la construcción de ese bloque histórico nuestro el venezolano pero que debe trascender y debemos buscar trascender esta la situación del mundo como nos afecta como impacta sobre nuestro país que cosa es importante y a que cosa le vamos a dar prioridad en medio de esto cualquiera pudiera pensar mire que pasar de 56 mil millones y más de dólares de ingresos al año apenas a cuatrocientos y tantos millones menos del uno por ciento menos del uno por ciento es suficiente para destruir un pueblo un gobierno una revolución un proyecto político menos en Venezuela menos en Venezuela algo ocurre en Venezuela algo ocurre en Venezuela nos arman ese expediente sancionan al presidente le ponen precio a la cabeza de un grupo de venezolanos sin una prueba ah no que un narcotraficante que se acogió al beneficio de de delación a cualquiera para que te rebajen la pena es aquel que está allá una prueba no hay prueba pero él lo dijo paralelo a eso montan un expediente sobre terrorismo los no se llaman los pasaportes entregados y volar no sé qué cosa y nombran por ejemplo a compañeros que estuvieron en cargos pero que cuando se otorgaron los pasaportes andaban gateando como tare por ejemplo tercero estamos armándonos tenemos derecho a armarnos ¿verdad? para defendernos todo el derecho del mundo a adquirir las armas que sean necesarias para defender nuestro territorio nuestro territorio suelo aire y agua y espacio la soberanía otra vez volvemos al preámbulo de la constitución armando no que Irán les está vendiendo misiles y los vamos a destruir y eso sale en los medios y lo dice el asesino Elio Abram y lo replican a España y Colombia y montan el tercer expediente cuarto derechos humanos se violan los derechos humanos en Venezuela y montan un expediente tienen un alfí a la señora Bachelet la tienen ahí solo para ver lo que ocurre en Venezuela y armar un expediente contra Venezuela ella no mira lo que ocurre en Chile ella no observa las más de 60 masacres que lleva Colombia este año ella no observa el maltrato y la masacre al pueblo afrodescendiente en Estados Unidos no observa se hace la desentendida por los niños separados en la frontera que hay más de 500 que no consiguen a los padres en Palestina eso no existe para ellos no existe para ellos Yemen no eso por allá lejos lo importante es Venezuela como hemos sobrevivido yo creo que por la conciencia del pueblo por la formación del pueblo por la lealtad de un pueblo por el amor de un pueblo por la fuerza y la decisión que nosotros tenemos a ser libres nosotros no exigimos más nada lo único que exigimos es respeto respeto nosotros respetamos a todo el mundo no nos metemos en los asuntos internos de nadie pero tampoco podemos permitir que ellos se metan en los asuntos internos de nosotros y a lo interno como estamos ahora si tenemos esa realidad externa dura muy dura muy dura ¿cómo estamos a lo interno? lo primero es que hay que analizar nuestras propias fuerzas ¿no? analizar nuestras propias fuerzas las fuerzas del adversario y cómo están constituidas en este momento nosotros podemos decir hoy día que tenemos que tenemos un sólido elemento unitario donde están los partidos del gran polo patriótico aquí presentes el PPT está ahora está el MEC está la UPB está Podemos está Somos Venezuela quien me queda Tupamaro al Alianza para el Cambio quien me queda el Partido Socialista Unido de Venezuela somos somos Venezuela ya lo nombré el gran polo están los movimientos sociales que es una gran fuerza uno uno dice es una fortaleza quienes no han entendido lo que está ocurriendo en Venezuela bueno ya habrá tiempo de discutir eso habrá momentos para discutirlo pero en situaciones como la que está viviendo Venezuela al menos es condenable actitudes que llamen a la división de la fuerza revolucionaria afortunadamente tenemos una gran solidez una solidez que que desafortunadamente para aquellos que no lo entendieron se va a ver de manifiesto el 6 de diciembre una gran fuerza política electoral va a ver se va a ver de manifiesto ahí que la presenciamos el domingo pasado y creo si hay otro otro simulacro en algún otro momento entonces ya debemos ir con los errores corregidos y como anda la oposición en Venezuela parece que fue ese lugar común fue ese lugar común decir que está dividida que no tienen proyecto que no tienen liderazgo porque eso no es de ahorita eso es de hace mucho tiempo pero mire como han jodido en 20 años sin liderazgo sin proyecto sin unidad que no nos descuidemos llegaron y asumieron un poder como la como la asamblea nacional y desde la asamblea torpedearon boicotearon sabotearon no fue que intentaron sabotearon al gobierno bolivariano y con ello le hicieron mucho daño a nuestro pueblo a nuestra patria permitieron el robo Estados Unidos la cuna del capitalismo se robó una empresa privada cinco tres mil quinientos estaciones de servicio se la robaron ¿quién facilitó ese robo? la banda de Juanito Alimeña ah pero nosotros pudiéramos decir objetivamente que nunca antes como ahora ha estado de mal la oposición en Venezuela nunca antes ya no guardan ni la forma pelean públicamente se insultan públicamente se acusan públicamente de ladrones todos tienen razón son unos malandros que se visten bien a veces porque la situación se la exige pero son unos malandros con amigos malandros en el mundo con amigos malandros en el mundo delincuentes sin escrúpulos de ninguna naturaleza pero enemigos que tienen mucho contacto en los medios que son capaces de convertir asesinos en mártires nadie habla aquí de los medios extranjeros es más en España protegen al asesino del compañero Orlando Figuera ahí está en España es es público notorio y comunicacional fue dentro del más puro sadismo fue grabado filmado y España protege a un asesino que proteja a otro no nos extraña y en este frente que tenemos nosotros digo yo esto para para el escenario venezolano hay un sector desencantado del pueblo de Venezuela muy desencantado la gran mayoría opositora o que votó por la oposición votó por la oposición algunos chavistas también bueno chavistas no algunos que votaron por el por el chavismo en determinado momento qué hacer con esos venezolanos y esas venezolanas los dejamos por fuera nos hacemos locos decimos que no existen porque no nos interesa verlos ellos saben que nosotros no somos excluyentes alí rodríguez decía que había que tenderle las manos a todos y ellos verán si la toman o no la toman pero la mano nuestra siempre debe estar extendida a los venezolanos y a las venezolanas como hermanos como hermanos ¿para qué? para consolidar ese bloque y que mañana una persona que se haga llamar clase media no se deje manipular por aquellos que escriban o digan en un medio de comunicación que el gobierno les va a quitar la casa o que les va a quitar un carro o que les va a quitar una a los hijos un bloque histórico no se constituye con una parte pequeña de la población y les voy a poner un ejemplo en la reforma de la constitución ¿sabes que esa elección la perdimos? la perdimos y fue a mí que me tocó llevarle la noticia al presidente el comandante Chávez y decirle cómo estaban los números pues y me preguntó Chávez con su genialidad su sabiduría su cordura su coherencia me preguntó ¿eso va a cambiar? y le dije sí cuando se cuente todo nosotros debemos haber pasado debemos pasar como por un no menos de un punto por 30 mil votos un comandante respiró así vio hacia arriba y dijo tú sabes que una reforma de esa naturaleza no se puede imponer a sangre y fuego tiene que haber un acuerdo nacional y un acuerdo nacional no puede estar por una diferencia de 30 mil votos yo prefiero perder y salió el presidente reconociendo que ellos habían ganado con su grandeza porque una una reforma de esa naturaleza no se impone a sangre y fuego igual un bloque histórico que sea duradero no podemos nosotros pensar que lo vamos a construir a sangre y fuego debemos vencer y convencer o vencer convenciendo sumar cada día más fuerza bien Olga tiene ahí material material claro yo creo que han sido tres invitados de lujo de lujo porque escuchar a tres líderes de la revolución siempre nos permite interpelarnos volvemos al tema de la interpelación en este discurso de bloque histórico hay un planteamiento que hace el compañero Diosdado Cabello que es cierto o sea hay mucho confundido todavía que hay que convencer para vencer hay que ir más allá y yo creo que ha sido la campaña creo no esa ha sido la campaña digamos que de este momento electoral o sea esta campaña es entender que somos un bloque histórico antibloqueo es decir que no solamente los convencidos vamos a dar un mensaje en esa asamblea nacional que se va a nombrar el 5 que se va a elegir el 6 de diciembre y va a instalarse el 5 de enero sino que es un mensaje que vamos a dar al mundo o sea es un mensaje al mundo a decirle los venezolanos resolvemos los problemas los dirigimos dentro de los instrumentos políticos que tiene la constitución bolivariana de la república e invitamos a los no convencidos a entender que el bloqueo no es solamente a los chavistas el bloqueo afecta a todo el mundo a todo cada uno de nosotros yo quería el que no lo entienda escúchese bien el que no lo entienda es que está encerrado en la casa y no está viendo nada vamos a recordar lo que dijo el presidente Nicolás Maduro comandante en jefe Nicolás Maduro cuando presentó el aliento y bloqueo recordemos que antes teníamos 98 dólares a disposición que era el 99% el 98% que eran 99 dólares de cada 100 dólares que entraban a disposición de lo social a disposición de la inversión en la industria en las industrias del Estado ahora tenemos que repartirnos un solo dólar o un solo euro que es lo que puede entrar gracias al bloqueo o sea tener conciencia de que estamos repartiendo antes teníamos toda la torta para repartirnos entre todos los venezolanos y ahora tenemos una 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 lajita para destruir las migajas en todo lo social porque eso es lo que nos deja el bloqueo o sea nosotros tenemos que luchar todos los que estamos convencidos que la revolución es el camino y los que están en la oposición participando en el tema democrático en este instrumento que es el instrumento electoral también deben entender lo que es el problema del bloqueo y quienes han sido este estafados por sus propios líderes dentro de la oposición tienen que llegar a entenderlo o sea ojalá lo entendieran cosa que dudo porque lo que iba a decir Mario en este debate reciente del gran polo patriótico con dos representantes de la oposición lo que dieron a entender es que no han entendido lo que es el bloqueo no, no, no reconocían uno de los mecanismos de bloqueo que son las sanciones personales y las persecuciones a nuestros cabezas de poderes públicos cabezas de la fuerza armada nacional bolivariana con falsos expedientes o sea ellos reconocen que eso es bueno pero Jorge Rodríguez le dijo ya un momento pero es que no hay sanciones buenas y sanciones malas o todas son malas o todas son buenas pero no me vengas a tratar de reconocer que Estados Unidos o que un país extranjero tiene posibilidad de interferir en la jurisdicción venezolana en lo judicial venezolano tiene capacidad para interferir en lo financiero venezolano en lo comercial venezolano si le das capacidad a un extranjero para tutelar el tema judicial por ejemplo en Venezuela le estás dando capacidad a un ente extranjero para tutelar lo comercial y lo financiero entonces no mientan no mientan o estás contra el bloqueo o no estás pero eso de medias tintas es lo que hemos dicho siempre del presidente actual de la asamblea nacional de Parra exactamente Parra no ha terminado de definirse si está vivo o no o sea contra algunas cosas sí contra otras no porque a lo mejor ese sector y mírenlo camaradas nosotros tenemos que ir a votar todos porque todos somos indispensables en recuperar la asamblea nacional y en enviar un mensaje al mundo contra el bloqueo porque no solamente contra el bloqueo en Venezuela es mandar un mensaje al mundo contra el bloqueo a Cuba contra el bloqueo a Irán contra el bloqueo a Yemen contra el bloqueo a Palestina porque lo que estamos dando es un mensaje antiimperialista es decir no más que no se permita más dentro de nuestros instrumentos del derecho internacional que además no lo permite pero que además avancemos hacia castigarlo con vehemencia porque hay una resolución del 2015 de la asamblea general de la ONU de diciembre de 2015 que dice claramente que toda medida coercitiva unilateral que busque cambiar un gobierno a través de vías que no están dentro del derecho y que la ejerce un estado soberano sobre otro estado soberano es un crimen de leyes humanidad y eso incluye y lo dice en esa resolución lo hemos dicho aquí varias veces eso incluye el incorporar en listas de terrorismo a los jefes de estado o a cualquier líder o lideresa de un sector político del país objetivo eso incluye incorporar en listas de narcotráfico a líderes y lideresas de partidos objetivos militares de esas medidas coercitivas unilaterales o sea que sí tú opositor te pronuncia sobre el bloqueo tienes que entender que tienes que pronunciarte sobre la persecución judicial tienes que pronunciarte sobre la gravedad de haberle puesto precio en la cabeza del presidente de tu país que fue electo en tu sistema electoral bajo las reglas que tú aprobaste en la constituyente del 99 y bajo las leyes que se desarrollan en la asamblea nacional que es una institución del estado o sea tu opositor si solamente te molesta que la gasolina no te llegue porque es producto del bloqueo también deberías molestarte que le pongan precio a cualquier líder de la institucionalidad venezuela pertenezco o no a tu tolda política pero hombre Olga dos cosas dos cosas que son bien importantes ahorita y esto se lo digo a la gente para que lo entienda o sea cuál es la forma de ataque el presidente lo ha dicho la forma de ataque a nuestra economía a nuestra moneda a nuestra economía cuánto ha subido el dólar en la última semana el que no entienda esto el que no entienda que se está acercando un evento que se ha demostrado que en eventos electorales se dispara está llegando el evento electoral y están disparando todo están disparando todo yo creo que hay que atacar de frente a cualquiera que esté subiendo los productos pero bueno otra cosa para que lo veamos bien claro Bill Barr William Barr fiscal general de los Estados Unidos puesto por Donald Trump escuche bien que es el que le puso precio a las cabezas de nuestros líderes está siendo ayer ayer acusado escúchese bien por varios senadores como un este inventando pruebas a favor de Donald Trump inventando pruebas es decir ese mismo que le inventó pruebas a Venezuela para tratar de poner un estado fallido este poniéndole este hablando del tema del narcotráfico repetimos yo traigo el discurso del comandante Chávez porque el comandante Chávez lo advirtió que a nosotros nos iban a poner en lista de terroristas en lista de narcotraficantes todo lo que sea bueno ese mismísimo Bill Barr que fue el que puso cabeza está siendo acusado de fraude está siendo acusado de estar creando y produciendo pruebas es más de hecho se lo digo desde ahora a Bill Barr y al departamento ese de justicia donde está la fiscalía le han renunciado ya cerca de 5 personas le renunció el director de delitos electorales le renunció pero es que ayer los senadores ya estaban acusando a Bill Barr de estar en connivencia con Donald Trump o sea para más pruebas en connivencia con Donald Trump para crear las pruebas de que supuestamente hubo fraude en Estados Unidos poniendo en duda o bien esto hay que tomarlo en cuenta porque ellos ahí también entran las contradicciones poniendo en duda el sistema electoral norteamericano que nosotros se lo pusimos en duda hace años empezando por ahí pero está pasando eso para que lo entiendan la creación de pruebas el ataque es permanente y la oligarquía está metida en eso la oligarquía está metida en eso y hay que entenderlo por eso la necesidad de llegar y crear leyes leyes que ataquen de frente cualquier tipo cualquier tipo de ataque económico además que hay que explicar algo Mario la guerra que se ha venido desarrollando contra Venezuela está al margen del derecho o sea en el derecho internacional por ejemplo está regulada la guerra convencional hay un derecho internacional humanitario que interviene en los momentos de declaración de guerra para proteger población civil proteger lugares históricos proteger o sea hay algo regulado hay unas normas pero las guerras no convencionales no tienen normas o sea está fuera de la razón fuera del derecho fuera del derecho internacional entonces ¿qué pasa? que no existen mecanismos legales para enfrentar una guerra no convencional por eso es que en el caso de Venezuela por ejemplo ya los estados de excepción aunque son muy útiles siguen quedándose cortos por eso es que se aprobó se aprobó en la ANC una ley anti bloqueo porque es que los mecanismos convencionales no nos permite defendernos de las bombas de las nuevas bombas inteligentes de las bombas inteligentes me refiero recordando el video que pusiste al principio son nuevas bombas aquí no cae una bomba y mata a tres personas pero suben los precios y cae alguien cae alguien que no puede comprar la medicina cae alguien que no puede acceder a las proteínas que requieren al alimento o sea entendamos que son otras formas de guerra que eso es lo que no terminamos muchos de entender que estamos bajo una guerra multiforme una guerra diferente donde las balas son son distintas pero matan la misma cantidad de personas o sea los niños que murieron que no pudieron ser trasplantados de médula ósea que pudieron haber sobrevivido al problema medular a su problema de de leucemia su problema de falta de producción de 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 glóbulos en su médula pudieron haberse salvado si CITCO no hubiese sido arrebatada por ejemplo o sea tenemos que ver que hay caídos en esta guerra claro que hay caídos todos tenemos una afectación mayor o menor por el por el bloqueo algunos fatal una guerra que para algunos es fatal y esos esos compañeros y compañeras que cayeron por la fatalidad de la guerra debemos de tenerlos presentes en todo momento en esta defensa por eso es que no entiendo y aquí voy con el tema de las mezquindades o sea yo no entiendo ni siquiera que la oposición no defienda la dignidad del territorio venezolano ante un ataque mercenario yo no entiendo que estos sectores de la oposición ok aún cuando se llamen democráticos no defiendan lo que ha hecho el gobierno nacional para mitigar el bloqueo yo no entiendo que la oposición no reconozca el talante del presidente Nicolás Maduro frente al bloqueo cruel inhumano que además es reconocido en la asamblea nacional en la asamblea general de naciones unidas como un delito de lesa humanidad yo no entiendo la oposición cuando no es capaz de levantar la voz y decir mira chico tú me puedes decir rabueco chino si te da la gana pero no me digas que Venezuela es narcotraficante o que es un gobierno narcotraficante porque es que las cifras de la ONU están ahí el 80% de las drogas que consume Estados Unidos viene de Colombia y de países que están tutelados por Estados Unidos como Afganistán en este momento entonces no me digan que Venezuela está allí porque Venezuela no aparece en ningún informe de la ONU en el tema del narcotráfico o sea yo todavía no puedo creer en la reconciliación de una oposición que no defiende cosas elementales o sea tú puedes pensar diferente pero defiende lo elemental o sea defiende la dignidad de tu patria defiende tu bandera defiende tus instituciones igual tú tienes por ahí un comunicado que me lo enseñaste yo quiero y a eso voy a eso voy que eso yo de la oposición me cuesta entender que me hablan de reconciliación cuando no reconocen esto pero que nuestros aliados históricos estamos hablando del partido comunista de Venezuela con todo respeto y sé que siempre hay que tender la mano pero que no reconozcan las fortalezas y el trabajo que hace el gobierno nacional para mitigar el bloqueo para resolver a través de la alianza con Irán de la alianza con China de la alianza con Turquía de la alianza con Cuba resolver el problema económico buscarle soluciones al problema económico que nos afecta a todos y además utilizarlo de bandera es muy mezquino es muy mezquino o sea yo espero que retornen a las indéresis sobre todo los compañeros que se apartaron por razones electorales ¿ok? porque esa no es la forma ni la manera desde una visión realmente revolucionaria o sea esa es mi opinión pero es mi opinión no aparte de eso que hay un poco hay una cosa pero en relación al Partido Comunista es bueno decir algo primero primero que históricamente efectivamente el Partido Comunista ha tenido alianzas que dejan mucho que que desear pero en este momento fueron acariciados en el ego y se acariciaron internamente en el ego para enfrentarse a la revolución bolivariana o apartarse no enfrentarse digamos que apartarse apartarse de la revolución capitalizando a lo mejor un descontento de un sector que está afectado que efectivamente está afectado pero que que es víctima que como todos somos víctimas del bloqueo y de las operaciones psicológicas que luego el Partido Comunista no tiene nombre pero lo que sí quiero decir públicamente que me lo pidieron del Partido Comunista Español no es que me lo pidieron sino que me lo mostraron para que supiera cuál es la posición de otros partidos comunistas porque el Partido Comunista esta posición no es del Partido Comunista local de este pequeño buró político del Partido Comunista no es la posición del Partido Comunista en otros países y el Partido Comunista Español por ejemplo le ha dado respaldo total al presidente Nicolás Maduro y sigue dándoselo no reconoce la mezquindad del Partido Comunista venezolano en su intento electoral de apartarse del esfuerzo que hace el gobierno nacional frente del presidente Nicolás Maduro y en un comunicado que se puede buscar por internet en el mundo ahorita lo que pasa es que no tengo señal por aquí lo tengo me lo envió el director de relaciones internacionales del Partido Comunista Español Manuel Pineda ya lo busco aquí un momentito pero lo que dice el comunicado es un un espaldarazo al proceso de Bolivia principalmente pero en ese espaldarazo a todo el proceso electoral de Bolivia es un espaldarazo del presidente Nicolás Maduro porque el Partido Comunista Español está consciente que todo el ataque del presidente Nicolás Maduro es un ataque de ese imperio que quiere vernos subyugado y que obviamente si le dan un espaldarazo en este momento al presidente Nicolás Maduro en este momento en que el Partido Comunista de Venezuela dice bueno vamos aparte vamos aparte con aquí la unidad es un principio fundamental para la defensa y la resistencia o sea un problema de unidad en la diversidad pero tú no puedes romper con la unidad el Partido Comunista le dice nuestro respaldo irrestricto al presidente Nicolás Maduro en este comunicado que se puede buscar ok está en el último párrafo de un comunicado en elmundobrero.es ahí lo colgó el Partido Comunista Española esto para que le quede claro algunos confundidos o sea estamos hablando de que es una estrategia electoral de un sector de camaradas que tienen una trayectoria como no pero que en un momento dado no están evaluando las circunstancias ni tampoco el principio de la unidad que tanto tanto luchó el comandante Chávez en 20 años y tanto rescató el comandante Chávez y que tanto sigue rescatando en lo que histórico en la voz del presidente Nicolás Maduro y en la voz de Diosdado Cabello y de otros líderes lideresas en este momento o sea unidad 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 esa es la consigna o sea no hay otra y mañana tenemos el simulacro para demostrar además este esa ese espíritu unitario y ese espíritu de querer decirle al mundo darle al mundo un mensaje como lo vimos en la constituyente en la constituyente nadie se imaginó que se iban a cruzar ríos para poder ir a votar para dar un mensaje al mundo estamos en la misma circunstancia lo que decía lo que decía Diosdado nosotros estamos aquí es por la conciencia de ese pueblo es que es así o sea nadie crea que estamos aquí por nuestras propias este ventajas o nuestras propias caras o porque tenemos un discurso no no aquí hay que estar claro o sea todos estamos todos y todas porque estamos siendo parte de un pueblo emancipado que lucha día a día un pueblo que quiere mantener la independencia o sea que sabe que sabe donde está la verdad fíjate lo que pasó en Bolivia porque Evo está en Bolivia en este momento gracias al pueblo gracias a la lucha y a la conciencia histórica de ese estado plurinacional de esos que fueron atacados un año imagínense si la oposición agarró en la asamblea lo que entregó y lo que nos hizo perder y el daño que nos hizo si esa oposición pudiera por alguna vía asumir el poder total entregan al país miren lo que le pasó a Bolivia perdió Bolivia en un año todo lo que dejó de tener las masacres que ocurrieron y la ruptura institucional que tuvo Bolivia no solamente por el golpe sino porque acabaron con lo que encontraban además la oposición ese golpe de estado que permitió a Guaidó y a esa oposición que opera para Estados Unidos instalarse en la embajada el daño que hizo no solamente en lo diplomático sino que además nos robaron los activos que teníamos en la embajada o sea a donde va a donde va traen daños traen muerte o sea estamos hablando de una situación sumamente sensible para todos los venezolanos por eso que como yo sé que la hojilla no solamente lo ven los camaradas sino que también la ve la oposición la oposición debería entender que en un momento un momento un momento de lucidez pensar oye verdad nosotros somos bolivarianos tenemos un bloque histórico que construir porque es un proyecto histórico que lo trajo Chávez que era un cimarrón que era digamos que el prototipo del hombre no político que ustedes en las oligarquías habían construido o sea un hombre del pueblo asumiendo el poder un hombre militar asumiendo el poder o sea eso no se lo explicaban las oligarquías y fue un hombre que asumió una historia un proyecto de la historia 200 años que se perdieron de ellos 170 años o más durante desde 1830 hasta que se retoma en la quinta república estamos reconstruyendo un proyecto los invitamos a participar pero para reconstruir el proyecto o sea yo no voy a dejar de ser marxista yo no voy a dejar de ser socialista porque lo idóneo es llegar al socialismo y ustedes ojalá lo entendieran ojalá entendieran en qué en qué en qué consiste realmente los valores del socialismo no es lo lamentable a veces ve bien lo lamentable porque yo yo te repito yo le tengo muchísimo respeto al partido comunista le tengo partido cuadro sí como un partido formado este le tengo mucho respeto a a Maro que son un camarada y fueron los partidos con los que yo participé y trabajé en Carabobo aparte del PSU pero hay cosas y lamentablemente tengo que decirlo en donde el discurso que se está tomando en las circunstancias que estamos es electorero sí y nadie es electorero y no no o sea eso ahí es donde yo pienso que el partido comunista tiene que tiene que agarrar y reflexionar escúchase bien aquí no se trata de dividir yo no estoy para nada yo estoy haciendo un llamado un llamado a la conciencia a la cordura a la cordura porque los resultados los resultados van a ser determinantes los resultados al final de todo van a ser determinantes entonces es respetarse a sí mismo respetar una institución porque yo considero al partido comunista una institución una institución pero es respetarse a sí mismo tú no puedes agarrar y tener un discurso electorero y menos en medio de estas circunstancias es más voy a atreverme a decir algo no te cae bien Nicolás Maduro no te cae bien Diosdado Cabello no te cae bien el PSU lo entiendo porque esto es un proyecto lo entiendo perfectamente yo entiendo eso pero es que primero este es un proyecto mucho más grande que el PSU que Nicolás Maduro que Diosdado Cabello este es un proyecto del pueblo este es un proyecto traído por el comandante Chávez que tiene su origen el 27 de febrero del 89 claro o sea imagínense todo el tiempo que estuvimos nosotros en esto o sea es más de hecho ese proyecto tiene ese proyecto tiene de Bolívar para acá ese proyecto tiene desde los 60 para acá la muerte de nuestros guerrilleros de a los que torturaron a los que desaparecieron es un proyecto grande y un proyecto que ha sido atacado por todos lados atacado por todos lados entonces yo no puedo yo a lo mejor no me agarro y no me identifico pero tengo que argumentar yo no me puedo convertir en una marea socialista no me puedo convertir en una en una porrea que lamentablemente y siendo un portal que tan que tan no y que tanto tanto trabajo al lado del comandante Chávez hizo que al final se conviertan en portales que son igual que lo que era noticiero digital igual que lo que era los portales fascistas no no para nada esto es un proyecto mucho más grande esto es un proyecto de vida y de paso se los voy a se los voy a se los voy a recordar para que lo sepan esta no es una revolución de dos días ni de tres días ni de un mes ni de un año el presidente el comandante Chávez hablaba del 2030 como mínimo 2030 como mínimo 2030 el comandante Chávez pensaba llegar al 2021 para el bicentenario creo de la batalla que era obo si no me equivoco ajá él pensaba llegar al 2021 el presidente Chávez cumplió con su palabra dijo yo me consumiré y así lo hizo yo quisiera saber cuántos pueden agarrar y decir eso y sentirlo y hacerlo y consumirse yo lo he dicho más de una vez y repito esto es un proyecto a largo plazo tenemos enfrente enfrente al imperio más asesino de todos los tiempos al imperio más asesino de todos los tiempos nosotros no estamos jugando aquí picha ni metrica como dicen picha por allá por oriente si le dicen picha en oriente no estamos jugando metra no estamos jugando boliche no estamos jugando nada de eso ni gurrufío aquí estamos jugando algo mucho más grande entonces cuando se ataca al presidente al comandante Nicolás Mauro cuando se ataca el proceso en medio de las circunstancias porque yo vuelvo a repetir porque yo traje ese discurso de Nicolás tengo que decirle Nicolás Hermano porque yo los traje porque a mí una de las cosas que me impactó fue como nosotros o sea ahí es donde yo entendí que pueblo tan grande nosotros tenemos o sea no es solamente el hecho de que tú siempre lo dices no, no, no es que lo sentí cuando te dice el presidente que nosotros de cada 100 dólares teníamos menos de un dólar de ingreso pues yo vale o sea como yo voy a salir y hablar de de socialdemocracia cuando se está tratando de redistribuir la riqueza y en las condiciones en que estamos o sea díganme o sea yo quiero que lo expliquen porque el tema no es agarrar y ponernos ponernos con la dialéctica y vamos a agarrar y vamos a argumentar este este como se llama el marxismo y el socialismo no es ver la el enorme daño que se ha provocado y que allá en los zapatos del presidente Nicolás Maduro soportando ese coñazo pues un coñazo yo es un coñazo cuando nosotros hablamos de cada 100 dólares menos de un dólar que salgan y acusen al presidente Nicolás Maduro de socialdemócratas para cagarse la mesa me disculpan explíquense perdón Mariano y tengo que decirlo de esa manera explíquense porque en este momento la vicepresidenta Adelcy Rodríguez está de visita en Rusia porque es que tiene que moverse y lograr los acuerdos necesarios para poder los empresarios chinos estuvieron aquí porque con un dólar no se compra lo que se necesita con un dólar no se compra hay que buscar aliados hay que hacer negociaciones estratégicas hay que buscar porque les digo algo o sea esto no es nuevo Irán lo tuvo que hacer Irán tuvo que desarrollar nueva tecnología Irán tuvo que buscar aliados Irán tiene más de 40 años bloqueados tiene 40 años bloqueados y en el 2009 nosotros los venezolanos le dimos gasolina a los hermanos iraníes porque no podían producir porque la tecnología que tenían era toda norteamericana en sus industrias petroleras y los habían bloqueado nadie podía venderle ni un tornillo lo que nos están haciendo nosotros lo que nos hacen nosotros hay que entender eso y lo que tú dices nadie está negando la trayectoria de los camaradas de los partidos o de los sectores que decidieron ir con candidatos aparte nadie está negando no tiene tanto su derecho que es válido no y además que uno no niega la trayectoria y el respeto que pueda tener o sentir pero cuando no se reconoce o se ofende al presidente directamente el esfuerzo del presidente ya uno oye vale ya la cosa entra a un plano que no podemos permitirlo pues ya ahí duele duele la diferencia porque ese no es el debate disciplinado no y aparte de eso ojo vamos a que aclaro ese no es el debate nuestro porque entre nosotros nos podemos decir pitos y flautas y yo difiero de un camarada y agarro y lo digo a mi me parece que esto era así pero en el momento en que hay un insulto ya eso primero no es una reacción no es no es de un revolucionario un revolucionario el insulto no es revolucionario la dialéctica la discusión y el debate son de un revolucionario ahora que se requieren soluciones si se requieren muchas soluciones sobre todo por el tema del salario por ejemplo pero para eso está la vicepresidenta entre otras cosas visitando Rusia para eso estamos en conversaciones con Irán para eso estamos en conversaciones con China permanentemente para poder resolver el problema porque el problema o sea el problema no se resuelve tan fácilmente porque con un dólar para distribuir antes teníamos cien dólares para distribuir entre cien ahora tenemos un dólar para distribuir entre cien o sea tenemos que partir los pedacitos para que medio alcance para algo para todo hay que entender y ponerse los zapatos del presidente Nicolás Maduro y de todos los que tienen que lidiar a diario con no saber cómo alimentar al pueblo a diario y hay otra cosa nosotros podemos tener diferencia diferencia en cuanto a qué en cuanto a la forma en que se ejecute un plan de trabajo pero para eso uno está para sentarse y decir coño a mí no me parece esto no me parece moca aquí este aquí pero es un tema disciplinario disciplinado o sea un 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 militante tiene que agarrar y debatir hacia adentro y más en estas circunstancias y discúlpenme yo no estoy diciendo aquí que debemos ocultar el debate no el debate tiene que hacerse de manera disciplinada y en la oportunidad disciplinada y tener 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 los datos tener los datos yo he debatido aquí más de una vez algo que no algo que no me no me parece y yo lo digo eso me ha ocasionado a mí que yo no pues yo lo digo de manera respetuosa cuando algo no está bien yo agarro y digo no me parece que esto sea así y esos debates se van a ver escúchese bien porque esto hay que entenderlo en la asamblea nacional cuando nosotros rescatemos y cambiemos la fórmula de trabajo es más de hecho que el presidente Chávez hable del parlamento comunal es directamente con el poder popular rescatando creando leyes y rescatando rescatando al Estado porque a veces cuando uno dice esto dicen algunos compañeros que oye que están a lo mejor cansados y se entiende o que están descontentos y también puede uno comprender y dicen bueno pero es que que digamos esto no significa que no digamos que hay que poner la oreja en el tiso para escuchar el rumor del pueblo el rumor del pueblo permanentemente ese es parte del perfil del que hablaba el comandante Chávez y no solamente el perfil del revolucionario del que hablaba el comandante Chávez de ese hombre nuevo que también hablaba el Che Guevara de ese hombre nuevo que también hablaba Jesús de Nazaret estamos hablando de un hombre solidario un hombre que escucha sino que hay que crear los mecanismos con el Parlamento Comunal la Asamblea Recuperada y el bloque histórico con sus estructuras y ya las estructuras además que hay en el territorio oye entre todo vamos a ir avanzando pero para eso necesitamos en este momento controlar la Asamblea Nacional para poder ir trabajando en recuperar lo que nos han robado o sea es mantener la independencia para recuperar lo que nos han robado a sangre y fuego como decía el comandante Chávez o sea las estructuras se pueden modificar van a ir cambiando con el Parlamento Comunal uy habrá cantidad de cosas y que ese clamor este clamor popular va a tener más canales todavía para el Estado y por último hay algo que nosotros debemos entender no siempre tenemos la razón no siempre tenemos la razón y sabes que es donde está la grandeza de la humildad del pueblo cuando agarré y dice yo no tengo la razón porque hay algo que decía que decía el mismo comandante Chávez decía no solamente hay que ir a la calle a que te interpela el pueblo sino también interpelar al pueblo es una es cuy pro cu le llaman es dando y dando porque igualito yo tengo que agarrar y decir mire esto está mal hecho vamos a rectificar vamos a sentarnos vamos a debatir y hacemos los cambios pertinentes por ejemplo con respecto a las inversiones extranjeras es que hay muchos que han estado en contra de las inversiones extranjeras no es que las inversiones extranjeras las trajo Chávez o no y el que me diga que no está equivocado ahora las condiciones ¿y quiénes son los que vamos a traer que nos respeten empezando por ahí que nos respeten pero que nos ayuden y para eso tenemos aliados tuvimos una reunión con los empresarios chinos tuvimos una reunión muy fructífera con el canciller de Iraní está Delsi en este momento en Rusia esos son nuestros aliados compa yo hice una explicación el otro día y no son cualquier aliado y no son cualquier aliado empezando por ahí el desarrollo de tecnología de punta de desarrollo militar de punta de control control comercial por ejemplo China la ruta de la seda y el cinturón te voy más arriba te voy más arriba te voy más arriba Olga te voy más arriba es la emergiendo un nuevo mundo post pandemia hay un nuevo mundo económico post pandemia eso no lo va a evitar nadie el único país escúchese bien el único país que post pandemia va a estar en positivo por lo menos 1% es China ¿por qué? porque se organizó porque es un país que incluso yo una vez traje un video de una persona que es China pero vive en Argentina y ella dice el peor error que ha cometido Estados Unidos en los países occidentales los países occidentales es no entender la forma de pensar de los chinos que te piensan primero en colectivo es más o menos lo que nosotros tenemos que pensar es desarrollarnos para eso necesitamos inversión viene un nuevo mundo en pandemia ¿por qué no aprovecharlo? Estados Unidos está bokeando es peligroso está bokeando vamos a ver que traje Biden en la bola vamos a ver entonces el presidente el presidente Nicolás Maduro dijo estamos dispuestos a sentarnos a dialogar el comandante Chávez lo hacía bueno como todo estado soberano perdón el comandante el comandante Chávez agarraba y decía comandante Chávez una vez trago arena para agarrir sentarse con Uribe para el tema de la integración con Uribe con esa con esa lácara y tuvo que agarrir trago arena y sentarse a hablar con Uribe para los acuerdos de paz para los acuerdos de paz para lo que lo que se debatió en La Habana en Cuba y que se logró y que lo destruyó justamente Uribe y Duque entonces yo decía un ejemplo coloquial aquí o sea que yo tenga cuatro hectáreas y yo tengo un rancho en todo el centro tengo petróleo tengo diamante tengo oro tengo todos los minerales debajo de tierra entonces no aquí no me va a entrar nadie y yo estoy con una palita pues voy a comenzar a abrir hoyos para ver si encuentro el petróleo o sea si encuentro el oro con una pala no vamos a necesitar gente la única manera que nosotros tenemos escúchese bien que tenemos para desarrollarnos hacer lo que hizo Irán que es a partir de la nada a partir del bloqueo de la nada a desarrollarse quitarnos encima el quitarnos encima incluso hasta para Estado chicos y es verdad sacarnos encima el tema rentista el tema de que el Estado el Estado todo lo provee no es empezar a desarrollarnos desarrollarnos tecnológicamente industrialmente agrícola de manera agrícola para que Estados Unidos el día que venga con bloqueo uno le diga no papito yo tengo mi forma para tener lo que pasó con Irán Irán está desarrollando su armamento está desarrollando su agricultura Siria 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 a pesar de la guerra a pesar de la guerra y ojo les voy a decir algo en Siria se están en Siria que hicieron para poder destruir la autonomía de alimentación que tenía que tenía Bashar al-Assad y que tenía el Estado que tenía la revolución Siria que hicieron quemaron un viaje de hectáreas de terreno y los centros de acopio los quemaron para evitar que Siria siga siendo en medio de una guerra independiente se proveía de su propio alimento entonces coño vale entendamos un poquito las circunstancias en donde estamos lo que si yo estoy clarísimo es que este país yo no lo voy a entregar en eso yo estoy muy claro yo no me voy a aceptar por comodidad a entregar mi país o sea yo no me voy yo no yo particularmente se lo digo si muy claro yo particularmente no voy a entregar mi país por comodidad no yo no voy a entregar mi independencia no voy a entregar mi revolución a nadie a nadie que venga a tratar de destruirla lo lamento además con lo que hemos dicho Mario muy claramente el problema es que esto coyuntural producto del bloqueo si se instala la oligarquía se instalan los operadores políticos de Estados Unidos y sus aliados esto se convertirá en algo que ya no es coyuntural va a ser estructural o sea esta situación de problemas serios en la adquisición de alimentos en el tema de salud que los tenemos oye van a ser ya no coyunturales ya no producto del bloqueo van a ser producto del sistema porque puede ser como estamos en el 98 perdón ya lo vimos ya vimos un gobiernito escucha bien un gobiernito en la asamblea nacional lo que hizo cinco años mira donde estamos cinco años y ve lo que hizo nada más escúchese bien y en un año peor todavía porque cuando entró Ramos Ayud quitando el cuadro de Chávez comenzó el daño pero el daño en firme duro cuando nos quitaron cinco y todo fue desde el momento en que este señor que Dios mediante a corto mediano plazo tiene que quedar preso ese señor levantó la mano y se autojuramentó legitimó el robo de Citgo legitimó el robo de Monómero legitimó el robo del oro ¿por qué? porque todos esos países que aceptaron a ese imberbe a ese estúpido a ese ladrón a ese criminal lo aceptaron como presidente interino eso legalizó los robos en el mundo de todos esos países que aceptaron que él era presidente y punto eso hay que decirlo claro y raspado todos los países que aceptaron la autojuramentación de este de este criminal todos esos países tenían intereses tenían clarito lo que tenían que hacer ah no agarra Juan Guaidó tiene una cuenta personal que eso son son cosas que más temprano que tarde tendrá que haber abogado en el mundo para nosotros iniciar esta demanda bueno la asamblea nacional que se vaya a atalar es parte de los que van a ayudar claro porque no es posible que sin tener cuenta de un estado sin tener nada a esos señores permitieron el robo permitieron incluso la agresión por parte de norteamericanos metidos en una en una en un ataque paramilitar de Colombia de todas me jara yo ya aclaro que la Procuraduría General de la República tiene acciones afuera muchas de ellas han tenido éxito por ejemplo en el caso del Banco de Inglaterra y otros que bueno estamos apelando y estamos recurriendo demostrando quién es el presidente porque lo primero que nos ha tocado es demostrar que el presidente es Nicolás Maduro Moro eso ha sido parte del problema de los fraudes en los tribunales extranjeros pero aquí hemos ido venciendo y demostrando porque un presidente sin territorio sin fuerzas armadas ¿cómo es eso? hemos ido demostrándolo así que vamos venciendo y la Asamblea Nacional se elegirá el 6 de diciembre con los patriotas con las patriotas va a ser un anclaje de de todo lo que queda por hacer de todo lo que queda por hacer en materia de desarrollo legislativo en materia de bloqueo en materia de comisiones para este evaluar lo que hizo la anterior Asamblea Nacional de hecho ya hay un paquete se tiene un paquete de leyes ya para empezarlas a introducir y hay lo que hizo el presidente que fue un llamado a hacer a que nosotros lleguemos a trabajar ya a instalarnos a hacerle no ya las propuestas y los proyectos ya las comunidades dijeron queremos que vayan en esta línea esa y más y vote así mire vea la tarjeta punto ¿cuál tarjeta? bueno en el tarjetón pero si puedes decirlo ¿pero en dónde? estamos en medio de la campaña arriba y a la izquierda terminamos la campaña electoral el 3 de diciembre no aparece no aparece el nombre de ningún candidato nacional hay que decirlo entonces facilite facilite vote por la tarjeta arriba de la izquierda arriba de la izquierda me voy chao la tarjeta